con nuestro programa más increíble, nuestro programa más andaluz, nuestro programa más... Un momento, perdón, 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 creo que tanto nuestro, tanto nuestro, se te está escapando un pequeño detallito. A ver guapito, de cara que este es nuestro programa, por eso se llama Póquer de Reina. Y nosotras somos las cuatro reinas de esta maravillosa baraja, las niñas de Cádiz. Yo decía nuestro, nuestro, tuyo también es porque hoy eres un invitado muy especial de este programa Póquer de Reina, con todos ustedes, señoras y señores, Manuel Díaz, el cordobés. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, también vamos a deleitarnos con la única e inigualable, Pasión Vega. Con los reyes del agropop, no me pistes que llevo chancla. Y nuestro cómico de las radios favoritos, el Yuyu, y nuestro reportero, Rafa Rodrigo. ¡Bravo! ¡No, no, no bailen el sofá! ¡Que comience... ¡Póquer de Reina! Bueno, qué cosa más bonita. Ay, que nos han personalizado el butacón. Ay, mira, qué guapa, Sarco, por favor, qué mona. Pero que esa soy yo. Ah, ya me veía yo muy joven. Claro, tú eres esta. Yo no tengo pérdida, ¿eh? Vamos, todo está claro. Esto es como las caras de verme. Mira, las caras duras de verme, me parece a mí. Pero bueno, mira, a mí parece que me ha pintado la mojita que pintó el ese homo de Borja. Tan vieja estoy. Venga, vamos a sentarnos. Venga, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué gusto que estamos aquí, eh! ¡Qué bien! Oye, que me estoy dando cuenta que no hemos ni saludado al público. Oye, verdad que se nos ha olvidado, vaya plan. Estamos aquí bien, vemos un butacón. Nosotras somos las niñas de Cádiz y vamos a ser vuestras anfitrionas. Bueno, como habéis podido observar, lo de niñas ya es un moto un poquito antiguo, porque ya entre las cuatro tenemos ya más años que la Alhambra. Bueno, el caso es que vamos a acompañaros en las dos próximas horas, que van a ser dos horas llenas de risa, de entretenimiento, de actuaciones y mucho, mucho disparate. Bueno, y me estoy preguntando yo, ¿esta silla para quién es? Digo yo que será para el invitado, ¿no? No vamos a tener al hombre ahí dos horas de pie. Demos paso al gran Manuel Díaz, el cordobés. ¡Qué buen rato! ¡Buen rato! Por favor, por favor, chicas, beso, 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 oye, gracias, no, pero, perdón, yo, un segundo, os voy a pedir que me pellizquéis. Para que yo me dé cuenta que no estoy en un sueño, que yo no estoy en el cielo, porque yo no he visto tantos ángeles en mi vida juntos, ¿eh? ¡Anda! Pero no solo aquí, no, no, pero despacito, despacio, ¿eh? Estoy en tierra, pero también hay ángeles por aquí, por todos lados, ¿eh? Mira cómo están, esto está, madre mía. Oye, qué suerte tengo yo, ¿eh? Bien, bien, muchas gracias por venir. Tú también eres más jugada por natura, ¿eh? Te lo digo, y más joven. Gracias por invitarme, que sepáis que os admiro un montón y que os sigo. Y sé de vuestra trayectoria, ¿eh? Y me encantáis. El sentimiento es recíproco hoy. Me siento feliz. ¡Oh, qué bien! Igualmente, Manuel. Pues vamos, ¿no? Sí, porque tú hoy tienes por delante unas cuantas de faenas, ¿eh? Vamos, el primer empolado ahora mismo, Manuel. Venga, vamos allá. Vamos allá. Porque mira, te voy a contar, te voy a contar cómo va a ser la cosa. Nosotros vamos a cantar un cuplecito, ¿vale? Y tú vas a tener que rematar. Que rematar puede decir el último verso. Tú tienes que rematar el cuple. ¿Te parece bien o no? Sí. Vamos a demostrar que todo el mundo puede ser poeta. Vamos allá. Venga, niñas, hartos cabelos. Yo tengo que rematar lo que yo... Lo que se te ocurra. Lo que rime. Nosotros vamos a dar pista porque nosotras tenemos ya unos poquitos de años haciendo prácticas con este tipo de juegos. Vamos allá. Me la voy a jugar, ¿eh? No, pero... Venga, sí. Pra, 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 pra... Pra, 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 pra... Viendo verano azul. Viendo verano azul, lo que habrás llorado tú. Qué bonita serie pasan los años y no envejece. Y aunque cambie a mi edad, yo la disfruto igual. Antes me ponía altito, después el Javi y ahora... El señor este que tenía el barco. Hijo. Calla, calla. A ver. El que tenía un barco, que era un hombre que... ¡Sanquete! 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 ¡Vamos allá! ¡Claro! Antes me ponía altito, después el Javi y ahora Sanquete. ¡Olé! 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 Y lo que yo lloré. ¡Hombre! Y lo que yo lloré con ese hombre. Lo que lloramos todos. Bueno, Manuel, te vamos a dejar, Rocío y yo, con estas dos miuras, que son Tere y Ana. Y nosotros después volvemos dentro de un ratito, porque yo te tengo que preguntarte unas cositas que yo tengo ahí. ¿Te parece bien? Vamos a estar. Pasá, pasá, pasá. Vamos, vamos. Ellas me van cansando aquí ya. Vamos allá. Siéntate. ¡Sentarse! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita que sí! Ya tan maravillosa te hemos preparado. ¡Qué bonita! Ahora mismo, parezco el cartero real. Es verdad. Estamos cómodas, ¿no? Estamos bien, ¿no? Bien, bien. Qué bien os veo, oye. Bueno, pues muchísimas gracias por venir aquí al programa. Te vamos a hacer unas preguntitas, pero vamos a hacer buena gente. No te vamos a meter... O sí, o lo vamos a meter en charco. Bueno. Ya hacemos. A ver cómo salgo de aquí. Bueno, ¿cómo estáis? ¿O cómo lleva el veranito? Bien. ¿Lo está pasando a gustito o en familia? Bueno, ahora mismo estoy en comparencencia, me operé de las caderas, tengo dos prótesis de caderas puestas. ¡Qué barbaridad! Aunque no lo parezca, estoy en rehabilitación y ahora estoy en plan de padre total y de marido. Padre y marido. Me tienen absorbido mi mujer y mis niños y estoy feliz. No, lo siguiente, esto es un regalo cada día, ¿sabes? Sí, ¿no? Me hacía falta aprovechar eso y vivir esos momentos, ¿no? De la familia. Bueno, además en tu profesión entiendo que estos momentos con la familia se ven de una manera mucho más intensa, ¿no? Viajas mucho, tu profesión es de alto riesgo, entonces estos minutos que pasas con tu gente tienen que ser muy... He escuchado ya por ahí, en alguna ocasión, mi mujer y los niños, pero ¿cuándo va a torear otra vez? Pero es para ver si salgo de la casa, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro, me pierden de vista un poco. Porque yo reconozco que soy demasiado... quiero siempre hacer cosas con ellos, tal, y a veces los agobio un poco. Pero es bonito estar con ellos, de verdad. Oye, una cosita que hemos visto nosotros, unas imágenes que nos han llamado la atención. Teniendo ese casoplón que tú tienes, que nos hemos enterado que tienes en Marbella, ese pedazo de yate... ¿Dónde va? Ni yate ni yate. Ay, que sí que lo he visto, eso, vamos. ¿Yate de qué? Yo no tengo yate ni yate. ¿Que no tiene yate? ¿Que no tiene yate? No, no. ¿Sería de algún amigo? Ya te digo que me lo habían dicho. Mira, ¿a dónde ibas tú con esas botas, con esgastando suela por esos caminos de Dios, haciendo ese camino de Santiago, chiquillo, con la de cosita que puedas hacer tú tranquilamente en tu chale de Marbella, hijo? No, 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 lo que pasa es que el camino es un poquito compartir, lo hicimos tres parejas, seis amigos, muy amigos, y la verdad que yo creo que fue una experiencia muy bonita con Virginia, el estar caminando, naturaleza. Yo la había hecho ya en una ocasión desde León y esta vez lo hicimos desde Sarria, lo hicimos en una semana y le aconsejo a todo el mundo que lo haga, porque en un momento dijimos, vamos a hacer una estación de penitencia, digo, venga, pues ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo difícil, ¿no? Vamos a estar callados cinco kilómetros, va, eso es muy fácil, vamos a estar cinco kilómetros sin beber, va, eso es muy fácil, y dije yo, vamos a estar cinco kilómetros con nuestras mujeres cada uno, nadie quiso hacerlo así. No, no, eso es una broma, la verdad que fue bonito y se come muy bien, ¿eh? Sí, eso me han dicho, bueno, entonces de verdad que tú has hecho el camino. Bueno, el camino, yo he andado por ayer, el camino estaba hecho ya, ¿eh? Bueno, yo quiero que tú me enseñes los pies porque esas cosas de janguella, Manuel. No, no, los pies no los... ¿Que no me los va a enseñar? ¿Sabes cómo me canturran a mí los pies? Bueno, yo, la verdad que yo tengo aquí un come, 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 porque yo le digo por ahí que tú tienes el récord absoluto de orejas, y es que yo la verdad que te la estoy mirando, yo tampoco la tiene tan grande, Manuel. Eso como ves. Explícamelo. Porque tú me las miras con cariño. Tú me las miras con cariño. Bueno, sí, la verdad que han sido muchos años toreando, y te digo una cosa, yo, al paso del tiempo, en la vida tú te preguntas a veces cosas, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué me metí yo a torero, no? Y yo me he hecho esa pregunta muchas veces, y no me gusta decir la palabra venganza, porque yo creo que la venganza se vuelve contra de uno siempre. Sí, es verdad. La gente no puede buscar venganza, porque al final, eso va en contra tuya. Pero me metí a torero por lealtad a mi madre. Entonces, claro. Sí, qué bonito, ¿no? Entonces, no me quedó más remedio que decir, pues, yo voy a ser el que va a vengar, entre comillas, el estado en el que tú estás pasando. Y la única opción que tenía en mi vida era, pues, coger una muleta y una espada y tirarme a los caminos. Y así fue como yo me hice torero. Le debo mucho al toro, al público, a la gente que me ha apoyado. Y cada día que me como yo en mi casa un trocico pan, yo se lo agradezco a toda esa gente que ha estado siempre a mi lado y siempre animándome para que tire para adelante. Siempre. Qué bonito y qué emocionante lo que acabas de contar, Manuel. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Bueno, Manuel, volviendo al camino. Vamos al camino otra vez. Ese camino con Virginia, cuéntame, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido romántico o ha peleado a una amiguita? Bueno, el camino atrapa mucho y tiene momentos para todo, ¿no? Es real que ahí hay momentos que estás más contigo mismo, que estás compartiendo más, pero lo que sí se come mucho. Y bien, ¿no? Y vinimos más gordos que nos fuimos y andábamos todos los días 25 kilómetros. Hasta que veas. Yo casi ruedo, yo llegué a ir rodando. No, pero es verdad que tienes muchas vivencias, ¿no? En el camino. Y encuentras mucha gente que tiene promesas, que han perdido familiares, que lo están haciendo por otras personas. El camino tiene momentos muy bonitos y la verdad que nosotros le sacamos todo el partido y lo disfrutamos mucho. Yo se lo aconsejo a todo el mundo. Bueno, tú me has dicho un pajarito que lo has hecho alguna vez que otra. Yo lo he hecho ya tres veces. Anda. Y es maravilloso. Se repite. Y se come, vamos. Yo también volví más gorda. Claro. Eso es como el chiquillo con la pechaza. Porque tú crees que como va a estar dos días andando, dices tú, pues como voy a estar dos días andando, voy a perder, voy a perder, voy a perder. Voy a quemar, nada. Y venga, huevos fritos con chorizo, para reventar. Buenísimo, ¿no? Y a mojar. Pues te hemos descubierto dándote un beso, un piquito, con una rubia que no es tu mujer. ¡Ajú! Ah, sí. Es verdad. Se está dando un piquito. Yo sé. No se te caerá esa cara de vergüenza. ¿Quién es esta rubia, chiquillo? Yo sé dónde va. Esa es mi madre. Ah. Mira. Qué bonita. Qué guapa. Qué cosa más bonita. Es tu madre, ¿verdad? Totalmente. Tú estabas hablando hace un momento de todo lo que has hecho por tu madre y todo lo que le debes también, ¿no? Yo creo que esa es la foto más bonita que tengo yo en mi recuerdo, ¿sabes? Esa es una foto que yo le veo la cara a mi madre ahí, es que dice tanto esa foto. Qué guay. Entonces, por eso te digo que esa unión y ese vínculo a veces te lleva a hacer cosas y tú tienes que tomar un poco las decisiones, ¿no? Llega un momento en tu vida que tienes que madurar, que tienes que decir, bueno, yo tengo que arreglar esto como sea y yo soy la única persona que puede cambiar esto. Pero si volviese a nacer, volvería a pasar por lo mismo porque ha habido cosas difíciles. Pero bueno. Tú eres el mayor de siete hermanos, ¿no? Sí. Yo tengo siete hermanos, el mayor, y de muy chico me fui. Vivía en Córdoba y me tuve que ir un poco a buscar la vida y hacer mi pasión y lo que quería hacer que era torear, ¿no? Y tu madre tiene gracia también, tiene esa salida porque nuestras madres, a nosotras las madres que nos han tocado, mi madre es horrorosa, mi madre es, de verdad, mi madre le digo, ay mamá, mira, que es que me voy a ir a correr por el paseo marítimo. Y dice, ten cuidado, hija, a ver, si te vas a caer, vas a tropezar con una piedra, te va a dar un infarto al corazón, te vas a dar con la piedra en la cabeza, vas a perder conocimiento, va a venir uno, te va a violar, hija mía, y vas a terminar en el hospital. ¿Qué bragas llevas? ¿Con qué bragas vas que vas al hospital? Y me digo, mi mamá, hija, por Dios, horrorosa, ¿eh? Bueno. Te lo juro, mi madre me quita a mí las ganas de salir a la calle. Te quita las ganas de todo. Yo creo que las madres son especiales todas, tienen sus cosas, ¿no? Y más ahora, pues date cuenta que la generación moderna de ahora, esto ha corrido mucho. Hoy en día yo veo a mis niños manejando las cosas modernas y digo, mi madre en eso no tiene esa capacidad. Entonces, a veces, niño, ¿eso qué? Eso, 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 eso para qué vale. Mi madre, mi madre me dice, Tere, ve allí y tráeme eso que está arriba de aquello. Y le digo, mamá, ¿eso qué es? Dice, hija, aquello que está allí donde yo te dije del cajón, de arriba de allí. Y le digo, ¿pero qué? Dice, niña, sí, el tiesto ese va a meter en el cacharro. Digo, ¿eso qué es? Una maceta. Y era el bonobú. Digo, el bonobú. Yo cuando me dice, niño, el shower, el shower, ¿qué es? Shower. El shower. El shower. Digo, mira, mamá, ¿tú te acuerdas la enciclopedia que teníamos en la casa en el mueble? De verdad que nunca la abrimos, que nunca valió nada más que para decorar. Pues esa enciclopedia metía en el teléfono. Eso es el shower. El shower. Toda la memoria esa, tú ya le preguntar al teléfono. Oye, ¿qué río pasa? Y te lo dice el teléfono. Qué maravilloso. Ya no hay que comprar la enciclopedia. Claro. ¿Tú nunca viste esa enciclopedia grande? Sí, hombre, mi madre tenía una. Eso coge mucho sitio y mucho polvo también. Y cuando decía de limpiar la enciclopedia, baja libro, sube libro. Uy, por Dios, de verdad. Eso era una mudanza. Con el cantito dorado, ¿no? Para que diera un poquito de río a la casa. Yo tenía un amigo que su madre tenía la enciclopedia en su casa a juego con el salón. O sea, no la habían leído en la vida, pero era para que hiciera juego. Todos tenemos un pasado. Nosotros hemos hurgado en ese pasado. Claro. Y vamos a ver. ¿Esto qué es, hijo mío? Esto que te lo pones. Mira tu monito que está ahí. A ver qué es esto. A ver qué me va a poner ahora. Dice, ¿quiénes son estas cuatro reinas? ¿Tú te acuerdas de eso? Claro que me acuerdo. Cuatro pedazos de personas con mucho sentimiento y sintiendo el toreo con las que yo empecé en Madrid a torear por los pueblos, las brujas toreras y con los príncipes banderilleros, que eran unos niños, chavales de la escuela torina que ponían las banderillas. Y bueno, esos son los comienzos. Estaban los espectáculos cómicos y en la parte seria, que ahí empezó Manolete, en la parte seria de los espectáculos cómicos. Él empezó ahí matando sus primeros becerros, ¿no? Antes se estilaba mucho. Y eso es una etapa de mi vida que la guardo mucho cariño, mucho respeto, porque yo creo que en la vida no podemos nunca marcar a una persona por su sexo o por que sea hombre o por que sea mujer. Las personas valen por sí mismas o por su raza o por su color o por... yo creo que las personas hay que medirlas por lo que son capaces de hacer. Y yo creo que esas mujeres demostraron que eran mujeres que eran capaces de enfrentarse a un toro y para mí tenía mucho respeto lo que hacían, ¿sabes? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eso te honra. ¡Claro! Pues vamos a empezar con el juego, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Un jueguecito! Que con las brujas toreras tú habrás conocido muchísimos pueblos, ¿no? Muchos. ¿Sí? Pues vamos a hacer aquí un pequeño jueguecito. Vamos a ver cómo estás tú de sabiduría popular. Vamos a ver cómo se llaman las personas que viven en estos pueblos. La enciclopedia me hace falta. Los gentilicios. Vamos a ver cómo estás de gentilicio tú. ¿Los gentilicios qué son? Pues cómo se llaman las personas de los pueblos, Manoel. ¿Todos los que viven? Los, por ejemplo, de Cádiz, gaditano. ¡Ah! Le creía que me iba a preguntar cómo se llamaban todos los que vivían en el pueblo. No, los nombres de las personas que viven en estos pueblos. A ver si estás tú acertadito. Venga. Porque yo tengo un amigo que dice que los de Mataró son asesinos. Madre mía. El mili, el mili. El mili. Madre mía. A ver si estamos un poquito mejor. Mira allí que van a salir las preguntitas. A ver. ¿Cómo se llaman los vecinos de Alcaracejo en Córdoba? Tenemos cejijuntos, mojinos o alcaranos. Yo creo que alcaranos. Pues no, Manuel. No. Mojinos. Hombre, esa no la... Pues... ¿Alguien lo sabía? Hombre. Lo que pasa es que si son dos paisanos de Córdoba y no lo sabían, ¿cómo lo había sabido yo? Pues son mojinos. Hombre. No sabemos si es cosío o no, pero mojinos. Hombre, la verdad que bueno. Venga, vámonos por la segunda. No me la pongas muy difícil, eh. Vamos a ver. No, esto es facilito. Venga. ¿Cómo se llaman los vecinos de Arroyo de la Miel, Málaga? Chichilindri, meloso o chilindro. Mira, que esto no es difícil y esto parece chino. Chichilindri, meloso... Esto... Pues fíjate, aquí me deja ya atopillado. ¡Meloso! ¡Pues no! ¡Madre mía! ¡Chichilindri! Es que yo no sé quién le puso a estas criaturas eso. ¡Chichilindri! ¡Chichilindri! Claro, vosotros lo sabéis bien. Oye, lo siento. Además, hay muy buena gente allí en Arroyo de la Miel. Pues chichilindri, ya no se te va a olvidar. No se me va a olvidar, ya. Ya no se olvida. Seguro. Vámonos por la tercera. Venga. ¿Cómo se llaman los vecinos de Jodar en Jaén? ¿Jodareros, jodienses o galdurienses? Es que claro, es que me ponéis esas cosas. Fácil, Manuel. Yo voy ahora mismo y le digo a una persona jodiense y me voy a dar un mamporrazo en la cabeza. No me ha quedado muy bien. No le puedo decir yo, ¿usted es jodiense? Y me dice, jodiense, jodiense te voy a dar yo a ti. ¿Quién es? Pues yo diría así, pues mira, por descarte diré garduriense. Pues muy bien. ¡Olé! 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 Porque es que me parecía muy fuerte. Usted es jodiense. ¡Bum! Claro. ¿Y tú qué eres? Viene por el nombre romano del pueblo que era galdur. Pues este sí lo sabía, mira. Este lo sabía. No lo sabía ni nada. Y ya vamos ya con la última. ¿Cómo se llaman los vecinos de Almuñécar en Granada? Almuetano, muñequero o sexitano. Este lo sé. ¿Cómo es? Este sí lo sé porque... Este lo sé porque... Son sexitanos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sexitano! ¡Claro! Este sí. Porque este se me quedó una vez porque me... ¿Sabes? ¡Sexitano! Y dije yo... Claro que se debe porque Almuñécar en época romana se llamaba sexy. Mira que bien. Como tú hija. ¡Qué sexy eres! ¡Qué sexy! Pues ya no te vamos a soletear más tercer grado. Vamos a seguir cotilleando un poquito porque la verdad es que ustedes habían empezado el verano por todo lo harto. Habéis empezado el verano con la boda del año. Bueno. Con la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. ¿Nos puede contar algún cotilleíto? Yo es que... Yo es que... No sé. Todo fue tan normal que no... No sé. Que... Bueno, que había... Es que yo estuve con Joaquín toda la noche también. Y dije con Joaquín. Buena compañía. Buena compañía. No, que fue muy bonita la boda de verdad. Y que yo quiero decir una cosa, sinceramente, que me sorprendió que cuando me despedí de Sergio, porque era su día especial y tampoco nos atendió perfecto, le dije que había sido una boda espectacular, que había sido una boda preciosa, impresionante, hay que decirlo. Pero quizás lo impresionante no fue tanto todas las cosas bonitas que allí pasaron, sino la calidad humana que tiene Sergio. Porque entre todos los invitados, y esto se me pone lo bello de punta, estaban sus 15 o 20 amigos de cuando era niño de toda la vida. Qué bonito. Y esos estaban allí con él y eso lo hace muy poca gente en la vida. Eso es verdad. Y yo cuando me despedí de, digo, la boda ha sido espectacular, pero el que eres grande eres tú, amigo. Eso es verdad. Eso define mucho a una persona. Eso define a una persona. Y eso es lo que yo me llevo, porque tú puedes ir a una boda donde ahí estaba el señor Beckham, que me hice una foto con él. ¿Con Beckham? Y le hablé en inglés. Anda. Y le dije, Mr. Beckham, hayan torero. Estoy. Y me miró así, aquí me mira así, y le dice uno que viene a los veces, torero y tal. Digo, ¿cómo estás? Bien. Mucho, llueve mucho en Londres. Me dice, no, yo ahora estoy en Miami, mucho sol. Digo, ole. Harte una foto. ¿En serio? En serio. Y luego estuvo también este muchacho, el que pone los discos, que también está muy tatuado. Oh, yo, yo, David Guetta. No, no soy yo antigua. Italiano. Divac, Divac, uno muy bueno. Yo soy más antigua. Y también se acordaba, dice, hombre, torero, tal. Ah, qué guay, hombre. Tú eres una persona. Bueno, y los chavales que fueron de Santi Cazorla, Joaquín, todos los amigos. Con Joaquín tengo muy buena amistad. Hombre, Joaquín. Como lo pasaste bien, ¿no? Sí. Qué buena. Bueno, la anécdota de la boda. A ver, esto es lo que queremos. Yo llego y me dice mi mujer, yo estoy a gustito, Manuel. Digo, pues si tú estás a gusto, yo aquí hasta que tú me digas. Perfecto. Y ella estaba bailando, estábamos por aquí y tal. Y yo, como vi el panorama, que empezó a amanecer, yo ya como los vampiros digo, cuando salga el sol, yo me quiero esconder. Pero yo ya vi que empezaba por ahí a salir el sol. Digo, de aquí no me voy yo por lo menos hasta las 12. Me fui para el puesto de churros que había, me comí cuatro porras con chocolate, no veas. Para empapar. Pero yo, claro, dije, yo no me tomo, ya me tomé dos cervecitas y un vino. Digo, yo ya no me tomo más nada porque me va a tocar conducir. Yo no me llevé el coche y tal. Y efectivamente me llevé, me fui con Virginia, me llevé otro matrimonio y otra amiga. Yo me voy contigo. Y saliendo, la Guardia Civil me para. Que hace muy bien la Guardia Civil que tiene que parar a la gente, me para porque ha habido mucha gente que por el alcohol y eso, la han liado parda. Y eso no se puede permitir. No, no. Hay mucha vida en juego. Me para la policía. Y yo me paro. Y digo. Está a la mía. Ventana para abajo. Buenos días. Buenos días. Prueba de alcoholemia. Ahora mismo, hombre. Y me da un pitorro envuelto en un papel, en un plástico y digo, ¿esto cómo se abre? Y me ve y dice. Hombre, tío. Digo. No, no. Que voy a hacer la prueba. Que usted me ha parado y que la prueba la voy a hacer ahora mismo. Deme usted el cacharro ese. Le metí un soplillo. Cero, cero, digo. ¡Buen servicio! ¡Olé! ¡Qué arte! ¡Hasta que no! ¡Qué gusto, eh! ¡Claro, hombre! ¡Qué gusto! ¿Sabes? Cuando yo vi el pitorro digo, esta novia. Yo quería hacer la prueba. Es que es una satisfacción y yo digo, que no hace falta. Señores y jóvenes, no hace falta emborracharse, va a disfrutar. Para divertirse no hace falta. Uno se toma una cervecita comiendo y tal. Claro, no. Ya está, y luego se divierte. No hace falta. El alcohol no hace falta para nada. Pues sí, es verdad. Bueno, a mí me gusta un poquito la cervecita, la verdad. Claro, la cerveza, hombre. Mira, vamos a ir pasando. Vamos a hablar de una persona ahora mismo muy especial en tu vida. Vamos a hablar, inevitablemente, de Virginia. Virginia, de tu mujer. Virginia, Vicky, todo por V. ¿Tú para qué? Para no tener que cambiar de la guapa. A veces me he equivocado con los nombres, ¿eh? Y no, al principio, eso... Eso nos pasa a todos. Y ella no sabe que esté aquí, que es lo más gordo. Te lo sabes. Le he dicho que veo un programa de televisión. Pero, lo que nos espera ella cuando me vea, se valía parda. No es celosa. Mira, pero vamos, yo no dejaría a mi mujer que fuera con cuatro chicos guapos como ustedes a ningún lado, ¿eh? No, ella es una poquito más guapa y más joven que nosotras. Pero mira, vamos a hacer una cosa, porque ahora que estamos aquí, te hemos dicho que te íbamos a meter en algún charco. Sí. Despacito, pero... Sí, yo creo que sí. Nosotras vamos a hacer aquí como un poquito de pandi de mujeres. Y hemos decidido darte una sorpresa, porque tú estás diciendo aquí unas cositas que aquí hay alguien que se tiene que enterar. Vamos a traer por sorpresa... ¡A Virginia Trocones! ¡Que está bueno! ¡Pero puede! ¡No te escape! ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida, guapa! ¿Pero tú qué haces aquí? ¡Hombre! Vamos a ver... ¿Dónde te has metido? Que yo no sabía que estabas con tantas chicas guapas. Te prometo que yo tampoco lo sabía y que yo ya me iba para casa. Si tú estabas jugando... Él tampoco sabía que estaba aquí. Yo no, yo no. Tú estabas jugando al paddle. Bueno, pero yo tengo tiempo para todo. El paddle y aquí estoy. Madre mía, el lío que me habéis metido. Vamos a ver, vamos a ver cómo te portas. Esto no se hace, hombre. ¡Ay, qué hombre! Bueno, ¿qué tal? Vosotros ya lleváis ya un montón de años juntos, ¿no? Sí, pero a partir de hoy yo creo que ya... Muchos, muchos. Yo me figuro ya que en los temas íntimos, ¿no? Ya hay que reinventarse ya un poquito, ¿no? Para que no sea todo tan claro, tan rutinario. Hombre, eso es lo que yo te digo todos los días. ¡Ah! Bueno, pues nosotras... Hay que reinventarse. Bueno, ¿a ti qué te pasa? Que me dices tú a mí que hay que reinventarse. Tú lo que me das más lechuga es que a un grillo. Sí, sí. Lo que nos vamos a enterar aquí hoy. Es que parece un policía de aduana. Cada vez que abro la nevera está Virginia aquí diciendo... El yogurcito lo dejan, niños. Que ya te has comido uno. Bueno. Bueno, pues nosotros vamos a echar una mano, ¿eh? Aprovechando la temática del programa. Sí, sí. ¿Vale? La temática de póker. Pues vamos a jugar un juego que nosotros llamamos dobles parejas. ¿Vale? Os lo voy a explicar que es muy facilito. Muy facilito. Esto me suena malamente a mí. Yo te iba a decir, ¿me suena bien? Claro que sí. A ver, a Virginia le va a encantar. Vamos a entrar en un suponer, ¿eh? De que vosotros quisierais hacer un intercambio de parejas. Yo no. Yo ya no. Yo no quiero jugar. Manuel, ¿un suponés? ¿Un suponés? Que ni suponés, ni suponés. Bueno, pero vamos a darle rienda suelta a nuestra imaginación. Claro, miren. Que rienda suelta a Virginia, que es un intercambio, que no. Que sí. Pa' todo está en cabezota, Virginia. Más o menos. Virginia quiere jugar. Es muy intenso. Bueno, yo lo voy a explicar. A ver. Nosotros vamos a ir proponiendo, pues, parejas, ¿no? O sea, dos parejas primero, elegís una y después otras dos y elegís otra. O sea, esto es como los campeonatos de fútbol. Dos semifinales y después la gran final. Ok. ¿Vale? Y vosotros tenéis que decidir con cuál haríais el intercambio de parejas. A mí estos jueguecitos no me gustan. Manuel, no te enfades. No, es que no. Verás, que es que esto me llena la sensibilidad. Anda ya, hombre. Que yo no la quiero cambiar por nadie. Pero que esto es un pone, Manuel. Pero ni pone, ni pone nada. Poné, poné. Vamos allá. Mira allí. Mira allí que vamos a ir con las dos primeras parejas. Tenemos al matrimonio Trump y a Isabel Preyler y a Mario Vargas Llosa. ¿Con cuáles quedaríais? ¿Con cuáles quedaríais? Virginia. ¿Y no podemos hacer una mezcla? No se puede cambiar. El pack es indivisible. Sí. O sea, no podemos, por ejemplo, yo... No, no, uno no. Porque yo te daba a tía Melania y yo me quedaba con Vargas Llosa. O sea, esa mezcla me gusta más, pero... Virginia, por favor. A ver. ¿Qué estás diciendo, Virginia? Bueno, es que... Que yo a la Melania no la quiero para nada. ¿En qué entre... Hombre, en fondo. En esos dos. Que no me apetece. Bueno, entre esos dos yo lo tengo claro. Bueno, que elija... Que elija Virginia, que es la que... Yo lo tengo claro. Tiene aquí un poquito de conocimiento. Vamos allá. Yo me quedo con Vargas Llosa y con Isabel Preyler. Muy bien. ¿Con los dos? No. Con esa pareja. Con esa pareja. Con esa pareja. ¿Pero para qué? Bueno. Bueno, ahora viene la segunda. Para poner. Para poner. Yo con estas dos parejas no me quedo con ninguno. Bueno, ahora viene la segunda tanda de dos parejas. Vale, ¿cómo nos quedamos? A ver si tenemos más suerte. A ver. Bueno, bueno, bueno. Tenemos a Mario Vaquerizo y a Alaska. Y a... Bueno, a Beyoncé y Jaycee. Esta tan facilona, ¿no? A que la ya se te ha hecho una. A ver. No, no, no. A mí la señora Beyoncé me parece muy buen artista. Pero el Mario tiene más mala cara que se dice. O la mujer. Aquí está la mala cara que tiene. Pero Beyoncé tiene dos casas que me gustan hasta para mí, vamos. No. Yo me voy a arriesgar. Vale. Y me voy a quedar con Mario Vaquerizo para irme de cañas con él. Ah, eso sí. No, pero Mario Vaquerizo para Alaska. Y Alaska. Bueno, con Mario y con Alaska yo creo que podemos hacer... Lo vamos a pasar genial. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Bueno, y ahora tenemos que decidir... Ya tenemos algo claro, ¿no? Tenemos que decidir entre Mario Vargas Llosa y Isabel Preyles y Mario Vaquerizo y Alaska. ¿Con cuál nos quedamos? Que elija a Virginia, que elija a Virginia. No, no, no. Pero vamos a hacer un consenso. O sea, que esto se trata de pareja, ¿no? Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Yo prefiero a Mario y a Alaska. Venga. Mario y a Alaska. Pues entonces, ¿el intercambio con quién le haríamos? Mira, vamos a hacer un intercambio de colegio con los niños y déjate de... Como mucho. Que eso está muy complicado. Que el niño no te cambia a ti por nada. Que el niño no te cambia a ti por nada. Que para dónde vas a ir tú. Yo para ningún lado. Para dónde vas a ir tú ya. De momento están saliendo de todos los charcos en los que lo estamos metiendo. Vamos a darle las gracias a Virginia por haber aceptado este juego. Mucho cuidadito. De sorprender. No. Cuidarlo, que no se ven arriba, que... Nosotras somos muy buena gente. Por favor. A ti te vamos a dejar descansar un poquito. Para que no eches una peona tan seguida. Y nosotros nos vamos a ir un momento. Vamos a explicaros que, como sabéis, en este año se cumplen los 30 años de Canal Sur. Y nosotros queremos celebrarlo de una manera muy especial. Con humor. ¿Cómo no? Recordando los mejores vídeos de humor que han pasado por esta cadena. Y el primero, yo me tengo que levantar. Realización, por favor. Mirarme. Vamos a hacer un visionado de un vídeo de un humorista maravilloso. Era tan maravilloso y era tan gracioso que cualquier malaje que lo imite tiene aje. Tú pones a una persona así, 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 así. Y le dices, pecador. Y tú te ríes, aunque la persona no tenga gracia. Señoras y señores, con todos ustedes el mejor. Chiquito de la calzada. ¡Dentro vídeo! Uno que llega borracho, perdido, aún va físicamente, moralmente, diplomáticamente. Y se acerca el mostrado. ¡Señores! 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 ¡Dame una copita! ¡Invita a todo el mundo! ¡Ay, qué arte! No vea qué pedazo de hormiga traigo. Traigo una hormiga aquí, que se ha criado conmigo. Lleva 50 años conmigo. ¡Cómo baila! ¡Cuida! ¡Oye! 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 ¡Saca la hormiga! ¡Hace así! ¡Se va el mostrado y hace así! ¡Y cae! ¡La pone lo alto el mostrado y hace así! ¡La puerta con tu mare! ¡Tu mare parece un sombo! ¡Y tú la viges! ¡Oye! ¡La hormiga así! ¡Oye! 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 Todo el mundo mirando la hormiga en el mostrado. Y hace una así y dice... ¡Y yo! Dice, ya no baila más. Porque padece del diodeno del cuerpo humano. Esta hormiga no baila más. ¡Descansa ya! Otra vez la recoge del mostrado. Se la mete aquí. En el bolsillo dice uno... ¡Te la compro! ¡Comor! ¡Te doy un millón de pesetas por ella! Y hace esta así... ¡Ay! ¡Tuya es! ¡Pero cuídala! ¡Antes de llevártela por la glomimace! Ahora verá. Verá cómo sigue bailando. Para que después no me dé la bronca. O saco otra vez la hormiga. La pone en el mostrado. Y hace... ¡Eh! ¡Le reina a ella tu regila! Y la hormiga así... ¡Ay! 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 Quiero te doy por ella! ¡Excheque! ¡Rápidamente! ¡Cuídala! Nos voy a cuidar después de lo que le me ha costado. Coge una hormiga este... Dice... ¡Pero yo no voy a hacer lo que tú haces y te la guardes en el bolsillo! ¡Esta me la llevo yo en la mano! ¡Al ataque! ¡Cuida así! Borracho que iba con la hormiga así. Llego a tu casa pero había un bar al lado. Dice... Yo antes de entrar a mi casa... Yo me iba a tomar un pelotazo. Nada más de pensar de la compra que he hecho. Se mete en el bar... Dice... ¡Paco! ¡Paco! ¡Por favor! Dame una copita. Ponme un pedazo de whisky cargado. Pónmelo en un cubo de práctico. Tengo una sequía aquí en el fisto de las cuerdas vocales. ¡Te dasco, veis! Le pone el pelotazo. Dice... ¡Mira, Paco! ¡Uy, qué arte! Mira... ¡Suéltate, suéltate! La pone el botador. Dice... ¡Qué pedazo de hormiga traigo yo para que tú la veas! Dice... ¡Paco! ¿Qué dices? ¡Qué pedazo de hormiga traigo! Dice... ¡Paco! ¡Aquí de hormiga nada! ¡Cobarde! ¡Hasta luego! ¡Nos pinta! ¡Qué hombre más grande, por favor! ¡Qué grande, chiquita, por favor! Ya, mira... ¡Rocía, está un chiquito ahí! ¡Anda! ¡Levántate! ¿Cómo es? ¡Espeto! ¿Cómo? Yo cuando me quedaba en blanco en los exámenes me hacía... ¡Aque! ¡Esafe! ¡Aaay! ¡Como! ¡No puedo! ¡Con Shafina! ¡Una cervecita frasquita! ¡Aaay! 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 ¡Qué tal! ¡ECTICTOS! ¡Grandes, chiquitos! Bueno, niñas... ¡Ya hemos roto el hielo con nuestro invitado, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Y qué bien que estamos aquí en este momento aquí, las cuatro solas! ¡Ja, ja, 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 ja! qué bien un programa de humor presentado por mujeres verdad que alegría porque la historia nos ha tratado muy mal la mente es verdad es que ya es hora de que las mujeres manden un poquito de uno que el mundo con los hombres al frente vamos mal muy mal me estoy emocionando y todo yo chiquilla damos pañuelo anda no toma que toma como muy rosalidas bueno ahora ya en serio es una cosa que siempre decimos nosotras lo que que en los momentos importantes de la historia se hubieran mandado las mujeres la historia hubiera cambiado pero tela del telón o no ahora y por eso nosotras hemos hecho una sesión que se llama y si hubiera sido mujer mira yo pienso mucho también se lo digo a todas las mujeres que hay esta noche aquí en el público yo pienso mucho en qué hubiera pasado si cristóbal colón hubiera sido mujer imaginarse la que le estarían dando todavía porque se creía que estaba viajando a las indias y en realidad estaba viajando américa hombre para que luego digan que las que tenemos sentido de la orientación fatal somos nosotras vamos si queréis a la india y colarse en américa no es tener el sentido de la orientación en el orto ya me dirá tú a mí vamos que ese colonte la alejandra hombre es que por lo visto cristóbal cristóbalos amigos se equivocó porque se creía que el perímetro de la tierra era más pequeño para que luego digan que el tamaño no importa seguro seguro que la mujer le decía no si no tan pequeña es normalita bueno y se perdió por la manía está que tienen los hombres de no pregunta mira o no vamos llegarse una mujer cristóbal y lo hubiera preguntado la primera cara vela que hubiera pasado por allí oa lo peor hubiera seguido un tazista hombre si es que de verdad que desde chiquitito desde chiquitito mira los espermatozoides salen 250 millones de espermatozoides entonces como no sabe porque lo he contado 250 millones de espermatozoides y sólo uno llega a los pueblos porque por no pregunta todo mira yo le he ido en la wikipedia a ver mira que colón era un navegante carto cartógrafo almirante y gobernador al servicio de las indias occidentales al servicio de la corona de castilla toma ya ustedes creen que si colón hubiera sido una mujer le hubieran dado todos esos títulos que va lo hubieran dado almirante y va a correr que yo estoy segura que si colón hubiera sido una mujer al tiempo hubieran hecho algo machista como por ejemplo ponerle su nombre a un detergente pero claro como el señorito era un hombre pues no le van a poner colón a un detergente uno de los lujos que vamos a tener en este programa póker de reinas van a ser sus actuaciones musicales hoy el lujo es doble porque la persona que viene a derrochar su arte es una pedazo de artista una pedazo de cantante y además una buena amiga antonio bandera la bautizó como la voz de seda un fuerte aplauso para pasión venga qué maravilla qué alegría pasión que disfruten mucho todo tuyo ahora hablamos querría sujetar de las mañanas hacer malabarismo con tu voz y con mi voz querría abrirte todas las ventanas para que nos diese la brisa del mar en el colchón querría festejar tus alegrías sufrir tus melancolías y besarte en el corazón querría guardar esta melodía y escribirte una canción con todo lo que querría si yo pudiera si yo pudiera si me dejaras si me dejaras si me atrevieras si el cielo te diría que pierdo las ganas de odiar si acomodo mis pasos a tu caminar y que el mundo contigo y que el mundo contigo se ve menos enfermo que la primavera ha llegado este mes de febrero y que quiero que quieras querer saber que va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez querría traducirte la mirada para pararme en tu parada y plantarme en tu jardín y protagonizar tus carcajadas y que mis madrugadas fueran todas para ti querría salpimentarte los días rebuscarte las manías y darle armonía a tu sol querría guardar esta melodía y escribirte una canción con todo lo que querría si yo pudiera si yo pudiera si me dejaras si me atrevieras si me atrevieras si me atrevieras si el cielo hablara te diría que pierdo las ganas de odiar si acomodo mis pasos a tu caminar y que el mundo contigo se ve bueno se enfermo que la primavera ha llegado este mes de febrero y que quiero que quieras querer que va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez que va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez que va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez Muchísimas gracias gracias maestro es el turno de que comentemos algunas de las noticias más insólitas e impactantes del verano comenzamos con la sección de salud un hombre sufre un accidente de moto que le causa una erección durante nueve días se ve que desde el accidente la mujer le manda a coger la moto todos los viernes por la tarde a ver si tienes otro porrasito cari tras los cuatro primeros días y viendo que aquello no bajaba la familia decidió irse unos días de camping y aprovechar la tienda de campaña al hombre le diagnosticaron una erección de grado 4 el mayor en la tabla de medición de dureza de erecciones esa sí que es una tabla interesante y no las abdominales que hago yo en el gimnasio quiero aclarar que el grado 4 de la tabla de dureza de erecciones es un hombre vulgar científicamente se le conoce como nivel partir armendra Pasamos al bloque de cultura con la siguiente noticia Sandokan era de Cádiz el famoso personaje del escritor Emilio Salgari estaba basado en el marino gaditano Carlos Cuarteroni que digo yo que siendo de Cádiz Cádiz se llamaría Carlos Cuarteroni claro claro el alcalde de la ciudad ya se ha puesto en contacto con los herederos de Salgari para que cambien eso de Sandokan el tigre de Malasia por Sandokan el coñeta de la caleta queda por tanto completamente descartado que el personaje de Sandokan estuviera basado en Diego Ursigala un momento un momento compañera creo sí creo que tenemos conexión con nuestra corresponsal Teresa Quintero que se encuentra en la playa querida Teresa te escuchamos gracias compañera porque traemos algo muy importante para el programa de hoy noticia bomba de ciencia los amores de verano tienen base científica se ve que la hormona del amor y del deseo sexual la testosterona alcanza su máximo nivel en verano mira tú qué casualidad justo en verano cuando estamos todos de vacaciones vamos que lo que te pone medio tonta no son los siete matracasos que te ha tomado en la maca no y el cuerpecito de 20 años del amaquero no es la hormona pues la verdad es que yo no sé si tragármelo porque ya sabemos lo que dice el refrán aunque la hormona se vista de seda hormona se queda muchas gracias compañera Teresa Quintero hasta la semana que viene y hasta aquí señoras y señores un día más de noticias frescas debo decirles que la semana que viene volveremos con más y como siempre peor como dijo el gran filósofo platón ponme un vaso que me lo bebo del tirón ha llegado la hora de llamar a nuestro súper reportero un muchacho que siempre ha dicho que su gran ilusión era trabajar en la radio y nosotras para hacerlo feliz le hemos dado un trabajo en la tele un fuerte aplauso para Rafa Rodrigo ¡Ole! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ole! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Y con esto me hago yo como el león de la metro o qué? ¿Tú has visto el anuncio ese para sentarte para cuando estás mucho tiempo sentada? Te lo he traído por eso Yo tampoco tengo el culo tan grande guapo Bueno veis que traigo la maleta es que vengo de recorrer Andalucía ¡Ah! ¡Menuda pecha de kilómetros, eh! Anda que no es grande 8 provincias pues nada de Cabo a Rabo, literalmente ¡Qué guay! Rafa, cuéntanos qué es lo que vas a hacer en el programa Pues a ver, yo lo que voy a hacer es yo digo, yo soy Rafa Rodrigo yo me lo como y luego te digo voy a comer de gratis por toda Andalucía ¡Anda! Y voy a viajar para traer planes de verano diferentes porque anda que no tenemos cosas que hacer, ¿eh? Incluso en Córdoba y en High con el calor que hace también se ríen los de Lucena ¿Y qué nos has traído para hoy? ¿Qué nos has traído para hoy? Bueno, tengo una sorpresita en esta maleta, ¿eh? Tengo un juego para vosotras a ver si soy capaz de hacerlo ¡Me gusta! A ver, pero antes tengo un regalito porque, claro, este programa tengo dos planes diferentes ¿Playa Sencilla o Playa Pija? Vamos, la que no vamos a ir nosotros ni de coña ¡Qué guay! Yo estoy harta de la playa de dinero Yo venga, voy a ir a una más normalita Una sencilla, ¿no? Vamos a empezar primero con la que nos gusta con la playa sencillita, ¿no? Eso es, en Torros, en Málaga Un saludo, por cierto, que me trataron de maravilla Un beso a toda la gente de Torros Pues, señoras y señores ¡Dentro vídeo! ¡Vacaciones de lujo! ¡Vacaciones de lujo o de la manera más sencilla! Toma, niño, agüito para calor Y es que Andalucía ofrece planes para todos los bolsillos pero, ¿es posible divertirse por igual? ¡Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla ¿Y si algo tiene el verano popular es pasarla? ¡En familia! Somos hermanas Hermana, hermana ¿De venir? De Jaén De Valdepeña de Jaén ¿Y qué se trae una a la playa? A ver, enseñarme ¡Uff! Este es el peor bolso, ¿eh? ¡Patatilla! Cremas, potingas de todos Potingas varios, ¿eh? Vamos a ver, ¿esto qué es? Zanahoria ¿Cómo que zanahoria? Crepa de zanahoria Para ponerte morena Gelatina bronzadora Con esto se te pega la arena, que no veas Las llaves del apartamento El móvil Para hacernos selfies Y las fotos para el Instagram y todo eso La abuela está echando la siesta en el apartamento Está echando la siesta Acá tiene un percancillo y no puede bajar a la playa Pero está también aquí ¿Se le ha pasado a la abuela? Se ha caído Voy a mandarle un beso a la abuela Un beso a la abuela Un beso Bueno, un beso, si es que está ahí más para arriba, ¿sabes? Que es que... No, 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 no Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas qué rico se siente Bueno, aquí podemos comer pulpo a la brasa ¿A cuánto está aquí el platito del pulpo? El platito del pulpo está 11 euros Ponemos cinco patas Y hay mucho pulpo también aquí en la playa Bastante Bastante pulpo Y pulpa, y pulpa más Liga mucho el verano, ¿no? Bueno, está la señora pendiente uno No te dan ligas mucho, pero vaya Pero con lo joven que eres ya tienes novia Sí Sí ¿Cuándo te casas? Veremos joven, dos o tres años ¿Veremos por qué? Porque a lo mejor no te casas A lo mejor no me caso ¿Y eso? Bueno, tú lo has dicho En la playa mucho pulpo ¿Y cómo se pone bien la sombrilla? Pues mira, lo más importante en la playa es saber pinchar la sombrilla Esto cogemos aquí y le damos virulé aquí Hay que apretar un poquito A ver ese arte Es un arte poner la sombrilla también Y esto ya lo están metiendo en la FP1 y en la FP2 Y aquí suda la gota gorda ¿La gota o la gota? La gota, la gota Si más hay un poco para el norte Y pinchamos la sombrilla Perfecto ¿Y importante la sombrilla a la altura? Bastante Y luego llega al poniente Y te lo clava en el ojo y se va volando A ver, abre la sombrilla ¿Qué ha pasado? Ahí estamos Ya está No te hemos tardado Nada, ni un minuto Sombra Está un poquillo más para allá Pero bueno, ahora nos movemos Pocas sombrillas has puesto tú en tu vida ¿La primera? No Importante darse buena crema A ver dónde tiene la crema Espérate, espérate, espérate Crema ¿No saco marca? Sácala ¿Saco marca? Aquí A ver No, pero no sacas marca Espera, la marca La tapo la marca Mira, me he hecho aquí Me he hecho aquí ¿Más? ¿Tú qué harás? Espérate que te voy a echar Porque tú has llevado una vida así muy ajetrada aquí Y a ti no te echan cremita Este programa no tiene dinero es para cremitas Yo te echo ¿Ves? Y entonces ya nuestras cremitas Michael Jackson y su hijo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, ahora, mira! Tienes la madre Ya, tranquilidad ¿Cuánto te has gastado tu este verano? Por ahora 5€ en el bocadillo, el refresco y poco más ¿Cuánto te vas a dejar en vacaciones, desueto? Bueno, hay los 100 euros para irme una semana con las amigas y poco más, ya está. ¿100 euros toda la semana? Sí, toda la semana. Oye, pero tú, ¿cómo te vas de viaje? Cuéntame el secreto. Pues teniendo piso mis amigas por ahí. O sea, te vas de acoplada. El chiringuito del restaurante no lo pisa. No, no, yo para qué. Soy muy delica para la comida, entraso un bocadillo y ya está. Y desde Jaén, los primeros valientes que se llaman... Luis, Javi, Luis, Capicua. Una, dos y tres, ¡al agua! ¡Olé! ¡Qué maravilla, Rafa, hijo! Me ha encantado el vídeo. Me han entrado ganas de irme a Torró y a Jaén. Ya lo sabía yo que te iban a entrar ganas. Bueno, yo veis que ya me he puesto por aquí. Es que he sido muy payaso. Os he traído unos cuantos peguitos que se dicen Córdoba. Así que, chicas, venga, ponedos en pie. Primero, Rocío, Alejandra. Uno por aquí, otro por aquí, otro pareo. ¿Esto qué? Esto es pareíto de verano. ¿Sabéis cómo se pone el pareo? Hay 25 formas de diferentes de ponerse el pareo según YouTube. Así que yo os voy a enseñar una de ellas. Cógemelo por aquí. Empezamos. Pareo por detrás. A ver si me sale ahora, ¿eh? Es que entre las gafas el pareo y todo. Por aquí. Te lo metes por aquí detrás. ¿Cómo era esto, chiquilla? Tú andas tan mentira. Vamos a ver, Rafael, te estás haciendo un lío. Cállate, que no me acuerdo cómo era, cómo era. Mira, yo te voy a enseñar a ti una manera y a todo el mundo que está aquí. A ver, la listilla. Hombre, yo que soy muy de las redes sociales, ya lo sabéis, me me echo unos pocos de vídeo. Mira, esto lo ponemos así, por la espaldita, ¿vale? Sí. Y ahora te hace un nudito aquí atrás. Ajá. Muy bien. Así. ¿Y ahora qué? Y ahora espérate que me termine mi nudo. Y ahora te pones esto así, te tapa un poquito aquí el plan, tú sabes, no vayas de qué. Y lo que te sobra por aquí de los lados, te hace aquí un nudito. Mira, yo me cojo de aquí, me pongo así. Me pongo así, me pongo como Gandhi y me voy a mover coñeta de chico. Estamos bien. Me la deja a mí mi estilismo. Mira. Bueno, yo la verdad que soy muy torpa para todas estas cosas, vamos. Bueno, mira, yo me pongo así, como la que sale de la ducha. Y está abierto por aquí, por el lado, no tiene ningún disgusto, tú sabes. Tapaita, tapaita. Un poco sexy. Mira, en Cádiz de toda la vida, los parios los llevaban mucho también, las de Bahía Blanca, que era el barrio así. Y se lo ponían un poco así, como así, ¿no? Muy bien. Así, te lo ata aquí. Pero ¿y abajo qué? No, pero te tarda porque lleva bañado, no sabes los años. Fresquiviri, por ahí abajo. Y va así, lo que pasa esto con la edad, a mí me gusta, pero como tengo las cervicales ya con la edad, me jala para abajo. Va así. Y llega un momento que no estoy cómoda, pero mira, queda buenísimo. Oye, pues ya que estamos así de sexy, ¿qué tal si nos vamos a la playa rica? Ay, eso. A la playa de Atos. Los dineros buenos. A ver si cogemos un poquito de estilo, vamos a ir a esa playa rica, que por cierto, ¿dónde está? En Marbella, ¿dónde va a estar? Ay, que tendrás Marbella. Yo me he puesto fino a comer, solo te puedo decir. Ay, qué bueno. O cuéntanoslo, dentro vídeo. A ver este jamón. Esto está buenísimo, José. El mejor jamón del mundo. ¿Puede costar una pata de esta? Pues sobre unos 600, 700 euros, 700. Pero estamos ante el caviar de Andalucía. Voy a darle un poquito a mi compañero que está con hambre, ¿verdad? Por favor, hombre, que... Pochi, a ver qué tal está esto. Te iba a decir, ¿a ti te importa prepararme un tapercito de estos que yo me voy a llevar por toda Andalucía? Por favor, me faltaría más. Así me lo llevo y no paso hambre. Venga, vamos al día. Venga, corta ahí. Gracias. Bueno, yo voy a presentar a mis nuevas amigas. Buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Cuál es tu cosa favorita de Marbella? El lunes. Sí, es bonito. ¿Es muy caro? Sí, sí. ¿Cuánto puedes gastar en cinco días? Un milenio de euros. ¿Y te gusta a los hombres españoles? Sí, por favor. Eso es lo que más le gusta de España. Al final, los hombres andaluzes. Muy hermoso. Copas de champán para celebrar que más es más. Solo tienes que pensar que no sea calario. Claro que sí. Pescaíto, lubina, en este caso es una lubina. Echa la sal. ¿Es lo que más piden los clientes internacionales? Sí, suelen la lubina, el rodaballo, la dorada. ¿Cuánto se puede dejar de media un comensal en este chiringuito? Estamos hablando de por persona a unos 30 euros, 25, 30 euros, hasta 100 euros por persona. Depende de lo que quieran comer. Tenemos de todo. Tenemos para gente pudiente y gente menos pudiente. ¿Y esto es para mí? Sí, para usted. Un calamarito de plancha. Con un poquito de verdura wok. A ver. Espectacular. Bueno, bueno. Bueno, estupendo, Rafa. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿eh? A ver, Teresa. Que a esta playa hay que ir con una balita. Hay que ir con una balita y con amigos, porque madre mía. Porque vaya tela. Ahora tú te has puesto ahí bien, ¿eh? Yo te he dicho, Rafa, Rodrigo, yo me lo como y luego te digo. Bueno, otro día nos lleva a nosotros, ¿no? A una cosita de esta. Porque soy más de la caleta, tú sabes. Ay, pero bueno, tampoco está malamente comerse de vez en cuando unos langostinos. Señoras y señores, nos vamos a mover ya. Nos vamos a despedir a Rafa, Rodrigo y a pedirle que vuelva pronto con más cosas. Nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Perdón un segundito, porque no sabemos, público, si asistimos a una muerte en directo o simplemente que Eloisa se ha quedado. También les digo una cosa, no sabemos si está ahora mismo poseída. Y está en contacto con el más allá. Quita las luces, fuera las luces. Fuera las luces, totalmente fuera. No, vámonos todos. Silencio. Vámonos. Vámonos. Vámonos todos. Vámonos todos. Vámonos. Vámonos. ¿Qué es? ¿Qué es? Soy Eva. ¿Qué te has quedado? ¿Dormidita? Porque me tomé una noche un... Me había visto... Estabas muy nerviosa, ¿no? Sí. Y me había visto que vivía en televisión. Sí. Que no pasa nada Que el programa ya se acaba hace un rato ¿Se ha acabado? Yo no me he enterado No me he enterado Es que me tomé anoche en la pastilla Que estabas nerviosa y no has dormido, ¿no? No voy a dormir, entonces tomame la pastilla Pues estoy yo como... Que no tengo tantas ganas de correr como otro día Y ya has bailado todo y ya te has quedado en la gloria ¿Qué pasa? ¿Has llamado de tu casa? ¿Quién ha llamado? Mi hija ¿Que llevas durmiendo desde ayer? Juan, Juan Si este público no es ni de Brenes Juan, hijo de mía Es que no has pedado ojo esta noche, ¿no? No, me tomé una pastilla anoche, no he podido dormir ¿Has tomé una pastilla anoche? Sí, así de grande el ojo No digas la marca porque se la van a quitar de las manos Bueno, pues ahora estoy que me caigo Que se cae la pobre Venga, seguimos, venidos para acá A mí no me está gustando el programa nada Tres pastillas para mareo que me he tomado y todo Además que hablan de Cádiz Las niñas muy ordinaria Las niñas muy ordinaria Bueno, bueno, señora, buenas noches Uy Juan y medio ¿Dónde estamos? Señora, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que están pasando? Ay, yo me estaba más aburrida ¿Fueron un río? ¿Por qué? Juan y medio, hija No, veo que habéis venido de gala, señora Usted esta noche Yo es que me he quedado encerrada en la calle, la verdad Anda Yo salí, me he quedado Mira, yo es que estoy malita de los nervios, hija No me digas Y yo dice, he visto un autobús Digo, pues ahí mismo me subo Yo qué sé, me había tomado tres pastillas Y digo, pues ahí me subo Y mira dónde apareció Me han dicho que esto era otro programa Y ya es que he visto a las niñas extraordinarias Y digo, anda, hombre Ay, ¿no le está gustando el programa? A mí no Yo tampoco estoy de ánimo porque yo estoy con depresión Vaya, vaya, vaya Y ahora el médico me ha quitado las pastillas Digo, dice que es que me está creando audición A mí no me está creando esa audición ninguna, eh A mí el médico, mira Tú no estás viendo que las necesito Sí, es verdad Es que mira, de verdad Es que Yo la veo muy bien Hoy en día, mira Los farmacéuticos saben más que los médicos Ah, es verdad Porque los farmacéuticos tienen que estudiar dos carreras Es verdad Sí, yo me venía aquí para traerme y deciré ¡Deciré! ¡Ya! Y deciré que quería ya conocer ¡Deciré! Quería conocer ¡Deciré! Bueno, bueno, ya está Ahora ya voy a buscar ¿A qué voy? ¡Oh, la niña! ¡A qué voy! ¡Oh! ¡Oh, la niña, la niña, la niña! Tiene que tenerla aquí Chiquilla ¿A quién te ha salido la niña? Tiene que ser muy impertinente Vamos, igualito que mi nonín Que yo le digo a mi nonín Anda Ve al almacén y dile a Merchó Que te dé tabaco para mí Tú te compras una caracola Un sopre de esto Una sopa de sobre para tu padre Y ya tengo yo el plan de escena hecho ¡Claro! Yo no quiero calle Yo no quiero calle Yo no quiero calle Yo no llego a mi casa Le pongo yo con la bata y el aire A 18 grados ¡Vámonos! Y en invierno Las tirantes a 30 grados Yo no quiero calle Yo no salgo a mi casa Qué gana tengo ya De que llegue el invierno Para quejarme Porque tengo ganas De que sea verano Bueno, pero la música Seguro que sí os gusta ¿Verdad? ¡Ah, sí! Va a cantar, va a cantar otra vez La pasión Vega ¡Ah, eso voy! Que bien hizo con separarse De Imanolaria ¡Ay! Pero esta Creo que usted está un poco liada ¿No? Esa es la de la película de esta Que es una La Lucía y el sexo ¡Ah! Sí, sí Sí Pasión Vega, ¿no? Vamos a dar paso A Pasión Vega ¡Ah, es! ¡Era la chiquilla Los bocadillos ¿Cuándo es? Ahora se lo va a mi compañera ¡Ah, es mi casa! 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 Poemia de París Alegra en lo que hay gris De un tiempo ya pasado En donde en un desván Con traje de cancan Posaba para ti Y tú con devoción Pintabas con pasión Mi cuerpo fatigado Hasta el amorecer A veces sin comer Y siempre sin dormir La bohemia La bohemia Era el amor Felicidad La bohemia La bohemia Era una flor De nuestra edad Debajo de un quinque La mesa del café Feliz nos reunía Hablando sin cesar Soñando con llegar La gloria a conseguir Y cuando algún pintor Hallaba un comprador Y un lienzo Le vendía Solíamos gritar Voler y pasear Alegres por París La bohemia La bohemia La bohemia La bohemia Era jurar Te vi Te amé La bohemia La bohemia Yo junto a ti Triunfar Podré Teníamos salud Sonrisa Juventud Y nada En los bolsillos Con frío Con calor El mismo buen humor El mismo buen humor Bailaba en nuestro ser Luchando siempre igual Con hambre hasta el final Hacíamos castillos Y el ansia Y el ansia de vivir Nos hizo resistir Y nada es fallecer La bohemia La bohemia Era mirar Amanecer La bohemia La bohemia Era soñar Con un querer Regresé a París Crucé Su niebla gris Y lo encontré cambiado Las lilas ya no están Ni suben al desván Moradas de pasión Soñando como ayer Rondé por mi taller Paz ya lo han derrumbado Y han puesto en su lugar Debajo un café bar Y arriba una pensión La bohemia La bohemia Que yo viví Su luz Perdió La bohemia La bohemia Era una flor Y al fin Y al fin Murió Murió La bohemia La bohemia Mira Yo soy muy caballita Qué emocionante Cómo me ha quedado la bajada Por favor Te ha quedado divina Como toda la actuación Ven para acá con nosotras Gracias Uy Siéntate Ahí tienes tu casa Qué maravilla Qué maravilla Buenas noches Buenas noches Qué maravilla Tenerte aquí Al piano Jacob Zureda Que no lo he presentado Importantísimo Ya A mí me gustaría decir Me gustaría decir que Como es obvio Ha sido una actuación en directo Y con música en directo Esto es muy inusual En televisión Y para nosotros Es un lujo Poder escuchar Una voz tan maravillosa Una interpretación De diez además Que te la has pegado ahí Que nos hemos quedado Absolutamente Muchas gracias Boque abierto Qué maravilla Bueno Muchísimas gracias La verdad es que Hay pocas oportunidades Para cantar en directo En televisión Y yo que siempre soy Defensora de la voz en directo Y siempre Lo hago En cada En cada programa Pues tenéis aquí Un equipo técnico Fantástico Para poder Realizar Aunque sea A piano Y que se vea también Esa realidad Diaria del artista Que lo que solemos hacer Los artistas Es cantar en directo Y arriesgar Y tirarnos a la aventura Y en ese sentido Pues es de agradecer Qué bien Bueno ¿Cómo llevas el veranito? Pues muy bien Muy bien La verdad es que Ya haciendo los últimos conciertos De 40 quilates Nos quedan Como dos o tres conciertos Tenemos la Unión El Festival de la Unión De las minas Con una colaboración especial Que vamos a hacer Con Diego del Morao Se va a venir con nosotros también Y vamos a hacer ahí Una mezcla Una mezcla De estilos ¿No? Y a Montanches también Y ahora realmente Lo que anda en mi cabeza Es que estoy preparando El próximo disco El próximo trabajo Jugando Bueno pues con el repertorio Buscando repertorio Y bueno que va a ser un disco Con mucha raíz Siempre yo hago una música de raíz Nunca me aparto de ello Pero sí que va a ser un disco En el que la fuente va a ser Si cruzamos el Atlántico La fuente de inspiraciones Toda la música latinoamericana Y de raíz Que hay en el otro continente Extrapolarla Y traerla a lo que yo hago Y a mi forma de cantar Y va a ser una producción Muy especial Diferente Con un productor De allí Y feliz Así que en ello estamos Nerviosas Porque todo lo que es nuevo Y todo lo que es un proyecto Diferente Que se sale un poco Que te saca un poco De tu zona de confort Siempre Te pone nerviosa No sé si a vosotras os pasa Pero siempre Sí, sí Siempre, siempre Y tu niña ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está preciosa Sí Alma está muy bonita Es una niña Muy alegre Sensible Muy dicharachera Y te ha salido artista Es muy gaditana Sí Su madre es malagueña Pero ella es Tiene todas Todas Todos Los Los Como yo digo Los detalles Que tiene el gaditano De estar en una reunión Y Y Y llamar un poco la atención Con sus gracias Con sus bailes Con sus cantes Medio gaditana eres tú ¿No? Un poquito Soy medio Ya Adoptada casi Soy casi Adoptada por vosotros Por los gaditanos Y Y feliz Llevo ya en Cádiz 14 años Una malagueña Y afincada en Cádiz Y Yo creo que es un lugar Muy inspirador Un lugar muy Muy bonito Y tranquilo Para Para vivir Y para poder hacer Lo que hago ¿No? Porque al final Es verdad que hay Hay un tipo de artistas Que elige lugares Otros lugares Como más Donde estás a mano De todo Y yo Necesito un poco Todo lo contrario No tenerlo todo Tan a mano Sino Sobre todo Tener esa tranquilidad De espíritu Y tener ese Esa inspiración Que es la gente También Con la que te cruzas A diario Y La cantidad de Artistas Y de gente Única Que tenemos En el sur Es que eso me inspira Mucho Me ayuda Y Andalucía Son sitios muy musicales Mucho Muchísimo La música está muy presente Y se va Y se va Renovando continuamente ¿No? Sí Y en cualquier Sobre todo El mestizaje ¿No? Y en cualquier rincón Encuentras a alguien Que sabe cantar O que sabe bailar O que compone O que O que No sé O que recita O que Sabe escribir O que sabe Tocar la guitarra Es Por eso te digo Que es muy inspirador Porque eso En cualquier otro rincón No es fácil Encontrarlo ¿No? A tanta gente Con oído Para el arte También Y con esas Con esas inquietudes Es un poco La paradoja ¿No? Del artista Andaluz ¿No? Que habiendo aquí Tanto arte Uno a lo mejor Tiene que irse fuera Tienen sobre todo Los cantadores O los cantantes Y claro Y pierden un poquito El contacto Con la sal Y con Y con La cosita especial Con el duende Que hay aquí ¿No? Y tú has decidido Hacer tu vida Aquí en el sur Yo sí que estuve En mis comienzos Al principio de mi carrera Sí que estuve Bastantes años Viviendo en En Madrid Pero bueno Luego Tomé esa decisión De vida Que te marca ¿No? Te marca para bien Y te marca también Para mal Porque también te pierdes Muchas cosas ¿No? Pero 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 para mí Ha sido muy positivo Muy positivo Vivir en el sur Me Me ayuda A llevar esta profesión También Con mucha alegría ¿No? Y me nutre muchísimo Entonces Prefiero Estar así Y además En contacto siempre Con Con mis raíces Que para mí Es importantísimo ¿No? Pues nada Aquí en el sur Te queremos mucho Así que no te vayas nunca Por favor Un fuerte aplauso Para Pasión Gracias Muchas gracias Muchas gracias A vosotras Y ahora creo que Tenemos un vídeo Preparado Antes de despedirnos No me digas Hay un vídeo Pues sí Con un vídeo Que además Me encanta Lo que ha hecho Rafa Rodrigo Que es famoso Guiri Y viceversa De verdad No os lo perdáis Que está sembrado Son conocidos Por los andaluces Más que de sobra Pero ¿Sabrán los turistas extranjeros Identificar A qué se dedican Estos famosos? Hoy jugamos A famosos Guiris Y viceversa Y Belén Esteban Se aproxima A las primeras turistas Fashion Fashion Model Model, yes Belén Esteban Dice que es modelo ¿Y tú? No Nothing No Nothing Exactamente No hace nada Y es famosa Ingeniero Ingeniero He looks like an actor Dice que podría ser actor Director Director ¿Te casarías con él? He's rich Que rico sí Yes, he's rich Tiene mucha pasta Do you think he's sexy? No ¿Vos lo matas? No No, Bertine Noruega No tienes éxito Modesto Barra Yeah For this face Por su cara Okay Model Model Modesto Él busca gente Busca pareja Gente mayor ¿Would you marry him? ¿Te casarías con él? If he's rich Isabel Pantoja Very famous He's in an island now Está en una isla ¿Qué bonita Que es mi niña Qué bonita Cuando duermes? ¿Qué bonita Do you think she's beautiful? Yeah, she's not too bad ¿Would you marry her? I don't know If my wife would like that She's just sitting over there Si su mujer le dejase Look, mira la cara de la mujer Do you think she's sexy? No, not really No, no le parece sexy No, no lo conozco His name is El Cordobés Manuel Díaz del Cordobés Horse ride, both fight Exactly Torero Si Do you know him? Si, not a door Juan y medio John and a house Don't know No, don't know Policeman Policeman ¿Dónde estás más tu tipo de mujer? Oh, so that's my kind of woman My age, I guess What kind of artist Or TV host Or whatever She's the TV host Do you think she's sexy? No This is very famous Very, 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 very famous ¿Eres a Quintero? Painter Pintora Podría serlo Flamenco dancer Is my love of flamenco? Singer No Actress Good Muy bien Actriz Teresa Bueno Como los prometidos deuda Y nosotras de deuda Sabemos de la que tenemos Más letra que un diccionario Aquí tenemos otra vez con nosotras Al gran Manuel Díaz del Cordobés Qué alegría tenerte aquí chiquillo La que estáis liando en Andalucía Con este programa Esto es una locura chiquilla No sé si me vaya a llegar Madre mía la que estáis liando Ay Manuel Yo es que soy muy directa Yo te lo tengo que preguntar ¿A qué edad tomaste la alternativa y no hablo de corrida de toros? Oh Qué forma de empezar Lo tenía que preguntar Pues te voy a contestar Los caballeros no tenemos memoria Bueno Pero a ver Claro A ver Yo te digo una cosa Yo te puedo decir El pecado Pero no el pecador Por eso yo te quiero preguntar Si tú crees que te salió bien la faena ¿Hubo vacío encerrado? Te tiraron las almohadillas A ver A ver Te voy a decir una cosa Hubo división de opiniones Sí A ver Eso complícalo Hombre Porque no había mucha experiencia en la cosa Y claro Pues Pinche en hueso Es normal Claro En ese momento Pero esta música Madre mía Madre mía Ah Pero por el amor de Dios Hombres Mujeres Y niños Abuelas Madres Chiquillas Ante ustedes se presenta Doña Juana De Castilla No vayáis a hacer malaje No llamarme por mi mote Que me da mucho coraje Ay, 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 ay ¡Que me tenéis abujarta! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Que estoy loca, que estoy loca! Ahora vais a escuchar las verdades de mi boca Que yo siempre he estado muy cuerda La gente se equivoca Menos a la hora de pagar Que ahí sí que me hago la loca De los dos reyes católicos Fui la tercera en nacer Todo apuntaba que el trono Yo no lo iba Ni a olé Y mientras que a mi hermano el mayor Lo educaban para herederos Yo tenía que estudiarme La Biblia Y los salmos enteros No voy a volverme loca Mi educación La forjaron Mi mare, un cura y un fraile Nunca pude evitar decir ¡Los muertos que no bailen! ¡In, in, in! Que yo fuera atea Mi mare lo tomó como un ultraje Y aunque ella decía que no Me empezó a coger coraje El tiempo fue pasando Me fui haciendo mayor Y cada vez que veía un hombre A mí me entraba de todo Por eso un día mi padre Le dijo a mi madre tal cual Vamos a buscarle ya un novio Porque esta niña está fatal Antes de desposarme Con el gran Felipe el Hermoso Pasé veranos tórridos Y amoríos muy fogosos Todo empezaba conmigo Por palacio paseando Hasta que veía un mozo Que a mí me estaba mirando Como ese Que con la mirada me está merendando Voy a acercarme haciéndome la loca La loca no Disimulando Vuestra merced Hola fiel cortesano Te beso la mano Que suave tiene las manos Lo adivino ¿Eres torero o repartidor de putano? Bueno, lo que tú quieras Si hay que subirte la bombona Se te sube Y si hay que hacerte una faena Se te hace también No está Virginia por ahí, ¿no? Ni Felipe Ni Felipe No está ni Virginia A lo mejor ha habido un cambio de pareja ¿Es posible? Ay, ojalá Quizá Juana no esté cuerda Tampoco loca de atar Pero sea como sea No es fácil de conquistar Ay, no Por eso a todos los hombres Que pretendían ser Su amor de verano apuesto Juana le hacía un té Para llevar los argüertos Estás preparado, Manuel Totalmente Pues empezamos Venga, un té Un té Me hace un té A ver Un té Un té Si te cruzases con Juana por palacio Y no pudieras hablar Solo con gestos toreros Sí ¿Cómo le dirías Te quiero? Y no seas grosero, por favor No Le haría una reverencia Y la cogería de la mano así Y la pasaría por aquí así Y por aquí Y ahora la sentaría aquí Puntuaciones Puntuaciones para este primer momento ¿Cómo lo ha hecho Manuel? Ah, está bien Ahora vamos a hacer lo del botanero Un segundo Una segunda y última prueba Caballero Concédale un baile Un movimiento Que brote con sentimiento Como la flor del madroño Y que haga que a nuestra Juana Se le haga agua El cuerpo Calla Calla Ponte ahí, Juana Una sevillana Pero esto es por sevillana Ala 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 Crúzate, Juana Crúzate Asa Toma 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 Vamos, Juana Sí Dale ahí, dale ahí A la puertita de Juana Asa Otra música Míralas a la cara Que es la primera Ah, sí Vámonos, Juana Y si tú no te empieza a llamar Dile que tú estás con otro gato Apágale el celular Y vamos a bailar un rato Dice así ¿Qué dices, qué dices, qué dices? い ¡Solta! ¡Bueno! ¡Puntuaciones arriba! ¡Chicas! ¡Bravísimas! ¡Bravísimas! ¡Madre mía! Mira, hubiese sido más fácil subirle la botella a un séptimo, ¿eh? Que la criatura está todavía rehabilitándose de la cadera, por favor. Esta cadera está buena, segura, doña Juana. ¡Ay, fiel cortesano! Me encantaría que fueses tú mi amor de verano. Pero yacer contigo no puedo. Otro día, hija. No, porque... No puedo, de verdad. No puedo, estás fatigada. No, por Felipe el Hermoso. Venga, pues haced muy bien. Ni porque me doblen nada. Sino porque se me han olvidado las llaves del cinturón de cástida. ¡Ahhh! 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 La peona que estamos echando hoy aquí con Manue. Manue, te vamos a llevar un poquito a la zona de descanso. De confort. Y ahora vamos a ir a un vídeo. A un vídeo. Un vídeo de Paz Padilla. Paz, te queremos. A ti y a todos los Padillas. ¡Ale! Yo soy de Cádiz. A Cádiz le llaman el tubo. Porque tubo la CIA, tubo los astilleros. Menos más que ahora tenemos a Cádiz en primera. Y vengo de una familia muy humilde. Muy sencilla. No teníamos de nada. Yo creo que hasta ahorrábamos para ser pobres, ¿eh? De verdad, ¿eh? Llamaban a la puerta. ¡Pon, pon! ¿Quién es? El camión de la basura. ¡Ay! Poder a dos bolsitas. Teníamos de nada. Siete, hermano. Siete. Siete, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Siete. Tú llegabas a casa. Encendía la luz. Y aquello era la planta joven del corte inglés. ¡Ay! Que de niño es por todos lados. Y la casa donde vivíamos era una casa muy chica. Por mi madre, ¿eh? ¡Chica, chica, chica! Tú respirabas hondo... ¡Oh! Y te tragabas la... ¡Oye! Que mi madre pelaba cebolla y lloraba a la vecina. Que no es casondeo, ¿eh? Mi madre quería escuchar a la vecina, se pegaba al tabique y le salía la oreja por el otro lado. Oye... Y cuando mi madre se quedó embarazada de mí... ¡Ofu! ¡Qué disgusto se llevó mi madre! Escucha que mi madre no me quería, ¿eh? ¿Cómo sería que mi madre no me quería que el día que me tuvo a mí, el médico fue a la sala de espera donde estaba mi padre y le dijo... Hemos hecho todo lo posible, pero... La niña salió. Y luego, claro, entre que yo había salido y con la cara que salí... Porque ahora estoy mejor, ¿eh? Ahora, desde que estoy en la tele, pues mis capas de tapa poro, mis dos de aluminio... Pero fíjate cómo sería yo, recién paría, que el médico le dijo a mi madre... Si en cinco minutos no llora, es un tumo. Mi madre... Qué mensajero, ¿eh? Mi madre... No sabía si quedarse conmigo o con la placenta. Diez minutos estuvo ahí, ¿eh? ¡Dudando! Pesto, pesto, agarregarito. ¿Cómo sería yo que las enfermeras me metieron en una incubadora con los cristales ahumados? ¡Madre mía! Y me acariciaban con una ramita. A los dos meses yo ya andaba. Porque nadie tenía cojones de cogerme en brazos. ¡Anda, linda! ¡Qué maravilla esta mujer! Paspadilla, paisana, compañera, artista, presentadora, actriz, humorista... ¡Lo que le echen! Y bueno, hoy tengo el honor de presentar a otros cracks, otros fenómenos de este mundo del espectáculo. Una gente que son un referente de mi juventud y también ahora de mi puretad, si me permiten expresar esa palabra. Tengo junto a mí a unos grandes, unos grandes del rock nacional, internacional y del resto del extranjero. ¡Vamos allá, señoras y señores, con No me pises! ¡Callebo Shankla! ¡Vamos allá, señoras y señores! ¡Vamos allá, señoras y señores! ¡Vamos allá! ZAPATERÍA A COMPRARME O UNA SHANCLAS PARA MÍ Y ME PARO MUCH TRANQUILO A VER UN ESCAPARATE Y SE ME PONE AL LADO UNA VIEJA CON UN ROETE YO NO CONOZCO A TU MADRE NI A TUS PARES PERO A TU TÍO SÍ SEGURO QUE FAMILIA MÍA Y ME PREGUNTABAS OTRA VEZ Y TÚ DE QUIÉN ERES DE MARUJITA Y TÚ DE QUIÉN ERES DE OCEFITA LE DIJE YO A LA VIEJA Y TÚ DE QUIÉN ERES CONOCE USTED POR CASUALIDAD A RAFAELA Y TÚ DE QUIÉN ERES DE MIGUELINA LA QUE LE TOCABA PRIMA HERMANA A LA QUE SE CASÓ DE PENARTI CON UNIÓN DEL QUE VENDÍA CUPONES EN LA QUINA SAN CRITANÉ Y ME DECÍA Y TÚ DE QUIÉN ERES DE MARUJITA LE REPETÍA UNA Y OTRA VEZ Y TÚ DE QUIÉN ERES DE OCEFITA LE DIJE A ELGIA Y TÚ DE QUIÉN ERES CONOCE USTED POR CASUALIDAD A CRISTO Y TÚ DE QUIÉN ERES Y TÚ DE QUIÉN ERES Y YO LE DIJE QUIÉN ERES GUERPANO 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 Y YA ME ESTABA PONIENDO UN POCO NERVIOSO CON ESTA VIEJA TAN PENSADA Y ME COMÍ UN DOLARGIÁ GUERPANO 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 Escogido por una familia muy buena, que me había criado y un poquito más para allá de Trebujena. ¿Y tú de quién eres? De Marujita, me duele la boca de decirlo. ¿Y tú de quién eres? Y yo ya no sé ni de quién soy. ¿Y tú de quién eres? Cómo me de por pegarle se va a enterar. ¿Y tú de quién eres? Ni va a comprar zapatos, ni va a comprar nada. Clásicos, pero más que clásicos... Clásicos populares. No, no, que estáis en plena forma, estáis completamente de actualidad, seguís teniendo giras. Y me han dicho que en septiembre pasan cositas, ¿no? En septiembre tenemos, sí, un nuevo Coplas D. Y bien, la gente nos hace jóvenes. La gente, que es el 50% de todos, quiere que estemos aquí y hace que estemos en la carretera y que la música esté todavía viva y estamos fuertes. Tenemos salud musical. Pero os habéis reformado, habéis hecho cositas nuevas conforme a los buenos tiempos, a los nuevos tiempos. Quiero decir, habéis empezado, no sé, estas cositas de tras, tras, o metéis el reggaetón, o seguís fieles a vuestros principios y a vuestra idiosincrasia. Bueno, en septiembre hay un nuevo disco, se va a llamar Rock con Tomate. Ah. Y es que, sí, y bueno, queremos hacer un agropost comprometido, porque, bueno, vamos a hacer un disco en el que, por ejemplo, el Book Insignia va a ser nuestra canción El Tomate Cantante. Ah, ok. El Tomate Cantante quiere hablar, bueno, de la comida sana, porque yo creo que ya nos meten mucho plástico, ¿verdad? Y muchas cositas raras, después nos pica el tobacos, ¿eh? Y no vale, no vale. Mira. Anda, qué bueno. Mira lo que tengo aquí. Esto de aquí es un tesoro. Esto es el diccionario Agropost, que lo sacaron ellos hace bastantes años, estaba yo todavía en la facultad. Esto es una maravilla y os voy a proponer un juego. Yo voy a sacar al azahar, voy a sacar unas palabras y vosotros a ver si me acertáis, voy a ponerlos en un brete, si me acertáis, ¿cuál es el significado de esa palabra? Son palabras típicas de nuestro andaluz, palabras que no se tienen que perder, que desde peña perro para arriba casi que no la conoce nadie y ya en Andalucía empieza a desconocerla la gente. Vamos allá, vamos a echarle papa. Creí que iba a decir, si me acertáis, irse. Si me acertáis, irse. No, no, hombre, no. Ustedes se quedáis con nosotros un ratito más. A ver, Pepe, ¿qué es un perbetón? ¿Un buche grande, un abrigo que da calor o un tipo de tomate? Hombre, es un levitón, es una chapona, es un abrigo que da calor. ¡Qué maravilla! ¡Un abrigo que da calor! ¡Correcto! Un ejemplo, ¿no? Como ustedes decían en el libro, dice, un pone. ¿Cómo es? ¿Un pone? Pues mira, Quillo, dame el verbetón que vamos a pernear. Vale, vale. Está bueno, venga. Otra dice, ¿qué significa la palabra guitoma? Esta no la había escuchado yo en mi vida. ¿Guitoma, una atracción de feria, una mala hierba o uno que no se entera? Pues un guitoma es una atracción de feria también llamada cacharrito. ¡Ah! ¡Ole, pues correcto! ¿El pone sería...? ¿El pone? Quillo, me he montado en este guitoma y me han entrado unos mareitos. Se me ha subido el disco en cola, ¿no? Básicamente. Tercera y última. ¿Qué es un tinao? ¿Uno que estima o engaña? ¿Un vaso corto de vino, clac, 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 o un cobertizo para vacas? Correctamente, ¿un cobertizo para vacas? ¡Correcto! Pero bueno, está empollado. ¿El ejemplo? ¿El pone? El pone. Antiguamente, por ejemplo, ¿os ya has visto, Mauné? Manuel está dando de cuerpo en el tinao. ¡Ole! Llega un momento muy especial para nosotras. Nosotras somos la reina de la baraja. Y claro, siendo un programa de humor, ¿por qué nos hace falta? ¿Un joker? Para nosotros es todo un honor poder contar esta noche con alguien a quien nos miramos tantísimo en este mundo nuestro que es la comedia. Con todos vosotros, un ser increíblemente brillante y lúcido como el señor, Juju. ¡Ole! ¡Muy buenas! ¿Qué pasa, muchacha? ¡Ole! 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 ¡Por favor! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Muy bien! ¡Ahora mejor! ¡Ole, guay! ¡Qué maravilla! Mira, siéntate, mira que nos haces como hacer. No es de Sky, pero bueno. Pero casi. Hace el avión, hace el avión. Bueno, ¿qué tal? Pues a nosotras aquí estamos, la mar de ambientadita, además, con este público de Lucena, contentísima. ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Qué nos propones? Pues mira, yo he venido a charlar y ya que estamos en veranito, os propondría que habláramos de los amores de verano, ¿no? Que es una cosa que, hombre... Amores de verano. Todo lo que lleve detrás, la palabra de verano es bueno. El cine de verano, el tinto de verano, el amor de verano, las vacaciones de verano. Bueno, las vacaciones da igual a lo que le pongas detrás que estiguen en el fondo, bueno. Pero los amores de verano, hombre, estamos en verano y es un clásico, ¿no? Y todo cortito, todo cortito. Todo cortito. Todo lo que lleve de verano detrás. ¿Y qué es lo más bochornoso que ha pasado a ustedes con un amor de verano? A ver. A mí en verano, amor de verano poco, porque yo en verano he ligado poco. Yo he sido más de ligada en carnaval y poquito, porque tampoco mucho. Pero yo sí recuerdo un amigo mío que ligó con una mulata en la playa de Cádiz y le dijo a la mulata, vente a pasar conmigo a agosto lo que queda de verano, que va a pasar un verano caliente, caliente. Y ahora, al colega mío se le pusieron los ojos como al maestro de Kung Fu, ¿te acuerdas al maestro de Kung Fu? Que tenía los ojos como cuando tú haces una corvina a losnos, te ponía... Pues claro, el colega este dice, un verano caliente, caliente. Y dice, me voy con la mulata. Y lo que pasa es que la mulata vivía en Esiha, en un ático sin aire acondicionado. Y tú imagínate tú el verano, ¿no? Esiha es preciosa, ¿eh? Esiha es preciosa, pero hace calor. Que yo he ido allí en verano y está en la salamanquesa pegada con guantes de portero a la pared, para no quemarse. Y bueno, allí hace un calor muy grande ese Shabat en Esiha. Esiha dice que es el sitio del mundo donde menos exorcismo hay porque el demonio no va. El demonio fundía y le dio una lipodimia. Para mí, bollonoso, en realidad hace tiempo de esto, era cuando éramos pibitas y cuando parábamos en el baos, yo no sé si tocaba en el baos, estaba al bianco, yo era muy de baos. Nosotros no éramos de parada en biblioteca. Y no, 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 entonces era muy jovencita y estaba ahí, había unos chavalitos que me gustaban y yo digo, ay, pues yo voy a pegarme un bailecito y voy a bailar, me voy a poner un momentito de pie, porque es que estaba así, bailando y salí muy chula, digo, voy a bailar, voy a bailar. Y a la primera que hago me voy a hacer pie, y me voy a hacer, o sea, fue patético. Y ya me llevé todo el rato haciendo así como si fuera al baile, ¿no? Y me dice, se va a acercar muchacho y me dice, como el primero no te ha salido ninguno. Y así era la vida. ¿Cómo fue, cómo fue lo que te pasó a ti, Rocío? ¿Qué nos pasó? Que nos fuimos... En Estepona, ¿no? En Estepona. Nos fuimos a Estepona de bolo. Sí. Y ahora, bueno, al día siguiente teníamos mucha prisa y con el estrés, teníamos que llegar pronto al bautizo del niño de Ana, de mi hermana. Total, que teníamos que salir rápido y ahora yo llevábamos un poquito de tiempo con el carnet y el coche estaba aparcado en cuesta, ¿no? Y ahora yo intento arrancar y el coche, que no arranca, que no arranca, que no arranca. Y le digo a Tere, Tere, vete a buscar a alguien que nos ayude a empujar. Y aparece la Tere con dos pedazos de maromo. Mira, que yo no sé dónde los había sacado, pero bueno, 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 ¿eh? ¿Y qué pasa? Ahora te ponen los dos ahí, te preparan los dos para empujar. Y ahora hago yo así, prum, piso el embrague y arranco. Claro, lo que pasaba era que nos estaba pisando el embrague. Y ahora se pum y arranca. Los chavales se quedan como diciendo... Los chavales que estaban como preparados, los dos ahí con la fea. Preparados y total, que el coche arranca y decimos, bueno, pues nada, pues nos vamos. Y dice yo, bueno, nos hemos quedado con ganas de empujar. Decimos la otra vez, y nosotras también. Madre mía. Nos fuimos, nos fuimos. Bueno, a mí me pasó una vez con una amiga que ligamos con dos en una discoteca. Y cuando me doy cuenta, me ligue, venga a mirarme la pierna, la pantorrilla por detrás, yo ya mosquea, hasta que le digo, oye, tú que estás mirando. Y me dice, no, el tatuaje que no lo entiendo. Digo, ¿cómo lo va a entender si son varices? En las discotecas se ve poco, ¿eh? Se ve poco, se ve poco en las discotecas. Hombre, claro. A mí me gusta ver verano porque se liga con gente nueva, que Cádiz es muy chico. Y entra gente nueva, los guiri, una vez me ligué a un guiri, iba como José Luis Moreno por Cádiz. ¡Uh, uh! ¡Qué bueno está esto, Alejandra! Se tiraba la caleta al pechazo. Que le gusta gritar un guiri, ¿verdad? Que le gusta un José Luis Moreno. ¿Qué es lo que más os gusta del verano? Aparte de... Hombre, los amores de verano yo creo que lo más bonito es, aparte ya del amor de verano, el amor en sí, ¿no? Que las cosas que te entran por el cuerpo cuando uno se enamora es bonito, que te palpita el corazón más rápido, te entran sudores. Ese te acelera el pulso, te entran cosas en el estómago, que igual puede ser amor o una sarmónelosa, ¿verdad que no? Pero que tú igual le estás dando gracias a Dios porque he escupido e igual es el huevo que te ha comido en la ensaladilla que te está yendo de vareta. Pues a mí lo que más me gusta del verano, te voy a decir lo que es, las gambas y las cervezas. Hombre, eso es lo que más me gusta. ¡Ahora! Una caballa con pirinaca, en la plaza arqueolatista, esas cosas, vamos, porque los amores del verano como los amores del canadá. Que con las semanas tantas se van. Sí, sí, sí. No. Una persona que no le gustan las gambas y es amor no es de fío. Eso no, de fío. Vamos, yo, eso es como los políticos que se llevan un cortito, esos son los amores del verano, como los políticos que se llevan dos semanas con promesas imposibles. Ahora, en cuanto la meten, la papeleta es la una hasta dentro de cuatro años. Eso no vale para nada. Cuando eres jovencita, no sé, una barbacoa del trofeo que te cantan, un paso doble con la guitarra, una cosa, la luz de la luna, te gustan esas cositas. Pero ya cuando te vas apuretando, ya tienes la puretad, ese término acuñado por el señor Yuyu. Cuando ya llegas a la puretad, tú lo que quieres, el amor de verano, de verdad, y de otoño y de invierno y de primavera, es cuando tu marido te dice, Shati, que me voy a bajar a los niños a la playa. Y tú haces la siesta, con la babita, que se pone en la disco elástica la seña de la babita y todo. Vamos, eso es amor de verano. Bueno, y vuestro icono cultural, vuestro referente cultural en amor de verano, a ver, no sé, ¿no? Mi referente culturas, bueno, no culturas, sino referente en sí es la gente poco agraciada que liga en verano. La gente fea que liga en verano, para hablar claramente, ¿no? Porque ligada en verano, tú tienes la cara de Leonardo DiCaprio, George Clooney o yo qué sé, y ligada con esa cara no es mérito ninguno. Pero hay gente fea que liga tela, hay gente fea que liga tela. Yo tengo amigos míos que son feos de afeitarse por la mañana y verse en el espejo y atacarse en defensa propia. Y ligan, yo no sé cómo lo hacen, pero ligan. A lo mejor tienen otro tipo de tesoros secretos y ocultos que son más estimulantes. Pudiera ser. Que la belleza, ¿no? Sí, gente de los Países Bajos. Dale, dale. La gente fea lo bueno que tiene que no se estropean, que son feos desde chico hasta que son ya... Nadie dice, hay que ver cómo se ha estropeado, y ya venía estropeado, ya venía estropeado. Es verdad, yo lo tengo visto. Incluso mejoran. Sí, señor. ¿Señor? Con lo feo que era, ¿no? Para los guapos, todo el mundo estaba... Era monísimo. Y se ha puesto... ¡Qué bajonazo! El bajonazo, la palabra marguita. ¡Qué bajonazo! Eso se nota mucho en verano. De un verano a otro, ¿cuándo? No, en invierno vamos más tapaditos, en verano canta la gallina, ¿no? En verano tú vas arregladito y tapadito y más o menos te escondes, te ponen un abriguito ancho, te ponen una cosa, pero ya en verano haces todo así en plan Superman y cae ya... Por su propio peso todo. Y cae ya la carne, pues ya eso es malo. ¿Y películas de verano así que tengáis...? A mí me gustaban mucho las de... No películas de temática de verano, pero los cines de verano eran bonitos. ¡Guau! Los cines de verano eran muy bonitos para ir con la pareja y además había imágenes espectaculares. Yo, por ejemplo, recuerdo el que nos cogía en Cádiz, ¿no? El cine Brunete. El Brunete. Y había... Y al lado de la pantalla había dos hileras de... ¿Cómo se llama esto? De... La hierba esta que cae, las enredaderas. ¡Ah, hierba! Las hiedras, ¿no? ¿Enredaderas? Había dos enredaderas ahí y la pantalla en medio. Y claro, las enredaderas esas crían bichos. Ahí han ido a bichos. Y entonces, a lo mejor, tú estabas viendo una película de Bruce Lee que iba con el pecho así descubierto y de repente salía Bruce Lee con una salamanquesa en el pecho. ¡Es verdad! Que parecía que llevaba un polo de la costa. Pues nada, yo creo que ha sido un buen principio, una buena forma de tomar contacto. Muchas gracias, Yuyu. Gracias a vosotras. Nada, que encantado de estar aquí. Sí, que bueno, que cuando os queráis yo acudiré como Batman. Nada más que tenéis que ir a la lucecita y ahí está el tío. ¡Qué maravilla! Un aplauso fuerte. Muchas gracias. Qué bien. Gracias. Qué alegría. Vamos, en homenaje también a la persona que tenemos aquí al lado. Hemos preparado un vídeo, un vídeo que nos encanta. Un vídeo de tema futbolero sobre Manuel Ruiz de Lopera, que está hablando con Carlos Herrera. ¡Dentro vídeo! Un día, pues, estoy en la puerta del estadio y llega un señor. Don Manuel, ¿qué tengo que hablar con usted? Bueno, hombre, me esperan mucho. ¿Qué es lo que le pasa? Pues, mire usted que es que se ha muerto mi padre. Hombre, lo siento. No, pero mire usted, es que me cogió del brazo, empezó a llorar y me dijo que yo tenía que sacar su carnet siempre, que se lo prometiera, que todo me lo había dado a mí, que me había dado mi carrera y que quería que yo le sacara el carnet. Y me digo, bueno, pues, mire usted sacarlo, pero mire usted que quiere que lo lleve al fútbol. Claro, en aquel momento, yo me quedo sorprendido un poco. Bueno, pero, mire usted, traerlo al fútbol. Pues, sí, mire usted, lo traigo aquí. Y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce. Donde... Bueno, mire usted, pero sí, con esto no tiene usted que contar conmigo. Y dice, no, don Manuel, si el motivo de venir a verlo es que la policía no me deja entrar con el bote de cristal. Tiene usted que hablar para que lo metan dentro y yo todos los domingos lo recojo. Digo, mire, vamos a hacer una cosa para que no lo tenga que dejar en el estadio. ¿Cómo lo puedo hacer? Digo, mire, vamos a coger el envase de puleba. Y el muchacho me mira, me mira todos los domingos cuando el Betty mete un go y abraza a su padre. Volvemos en tres minutos. ¡Qué gran vídeo de Lopera! Bueno, señoras y señores, tenemos el privilegio de ofrecerle al grupo de rock más andaluz que ha habido y habrá. ¡No me pise que llevo chancla olén! ¡No me pise que llevo chancla olén! ¡No me pise que llevo chancla olén! Soy un tomate que he cantado Y tengo un pico de oro Antes estaba muy verde Pero he cambiado Y ahora me siento maduro Y bien calorado Quiero mandar un mensaje De firme protesta A lo de la pata blanca Y la probeta Con tantos experimentos Me siento extraño Estos líquidos azules Me hacen daño ¿Qué culpa tiene el tomate? Que está tranquilo en su mata Pa' que luego llegue el hombre Y lo meta en una lata ¿Qué culpa tiene el tomate? Que está tranquilo en su mata Pa' que luego llegue el hombre Y lo meta en una lata Yo era algo natural Allí en América Y ahora me hacen cosas raras Cosas tan génicas Yo amar le haría a nadie Esa perrería Es normal Soy un tomate Soy un tomate ¿Qué tontería? Quiero mandar un mensaje De firme protesta A lo de la pata blanca A lo de la pata blanca Y la probeta Con tantos experimentos Me siento extraño Me siento extraño Esos líquidos azules Me hacen daño ¿Qué culpa tiene el tomate? Que está tranquilo en su mata Pa' que luego llegue el hombre Y lo meta en una lata Soy un tomate cantante Un pomodoro Soy un tomate que canta Y tengo un pico de oro Antes estaba muy verde Pero he cambiado Y ahora me siento maduro Y bien calorado ¿Qué culpa tiene el tomate? Que está tranquilo en su mata Pa' que luego llegue el hombre Y lo meta en una lata Que culpa tiene el tomate Que está tranquilo en su mata Pa' que luego llegue el hombre Y lo meta en una lata ¿Qué culpa tiene el tomate? Que está tranquilo en su mata Pa' que luego llegue el hombre Y lo meta en una lata ¿Qué culpa tiene el tomate? Y está tranquilo en su masa, pa' que luego llegue el hombre y lo meta en una rata. ¿Qué culpa tiene el Ketchup? ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Qué artes más grandes tienen estos chanclas! Bueno, Manuel, ya está llegando la hora de la despedida. Pero antes, nos gustaría que viera este vídeo con nosotras de tu primera aparición en Canal Sur. ¡Ay, qué fino este torerito! Muchas gracias, Manuel. Gracias. Me alegro de verte. Igualmente. Os quiero presentar a estos dos niños que... Bueno, no le hemos puesto el capote porque ya era mucho, ¿no? A esta hora de la tarde con la calor ponerle el capote de paseo. Pero se han hecho un paseíto ellos muy bueno por aquí, por el parquecito que tenemos. Manuel Díaz, el cordobés. Hola. Hola. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Ya te veo. Ya te veo. Y Javier Conde, el hijo de Curro Conde. Ajá. ¿Eh o no, Javier? Sí, sí. Y tú eres muy chico. ¿Cómo te has metido tú a torero? Bueno. ¿Qué? Una ilusión desde siempre y nada, con muchas ganas. Sois novillero los dos, ¿verdad? Sí. Novillero es que todavía no sois torero. Todavía no somos matores de toros, pero ya es el último paso que nos queda. Tú eres muy hippie, ¿no, Manuel? ¿Por qué? No sé, porque te veo de vaquerillo, de... Y al Javier lo veo yo como más muchacho así andaluz, ¿no? El estilo, el estilo. El estilo. Sí. Bueno, os esperáis una amiguita y os pongo un café. Venga. ¿Os parece? Venga. ¡Pinují! Pero con unas magdalenas o algo. No, de lo... Siempre pensando en comer. Claro, hijo, si es que... Yo tengo un hambre de posguerra, yo te comprendo totalmente, vamos. Bueno, Manuel, pues llega el momento de despedirte con todo el dolor de nuestro corazón, porque de verdad que nos había hablado todo el mundo maravillas de ti, decía que bien lo vaya a pasar, que suerte habéis tenido y de verdad que nos has dado el triple de lo que esperábamos. Ha sido una maravilla de programa y te llevamos en el corazón, a ti y a Virginia, de verdad. Muchas gracias por todo. Las que sois maravillosas, las que sois maravillosas sois vosotras. Y vais a tener la mejor de la suerte y los éxitos, porque lo merecéis, porque sois cuatro... No, no cuatro ases, cuatro estrellas del cielo. Aquí tienes tu casa, Manuel. Qué alma que tienes. Y que me voy rápido, que me ha llamado a Virginia, que dice que está con Vargas Llosa y con la voz. ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí va, Dios! Vamos a dar paso, como colofón, a este revival, ¿no?, de los mejores momentos de humor de Canal Sur. Vamos a dar paso a un vídeo que tenemos guardado en la manga. Al mejor vídeo de toda la historia de la... Ana, corta. ¿Por qué? El mejor vídeo que se ha hecho nunca... Ana, que no. ¿Qué pasa? Que no está el vídeo. Que no... ¿Cómo que no está el vídeo? Anda, que vayas tela. Que no está el vídeo. Que estamos quedando divinas como presentadoras. Aquí, tú, vamos. No, qué mala, ¿eh, no? ¿Qué pasa? Que no está el vídeo, que se ha perdido. Lo que tengo aquí es un vídeo de nosotras... Vamos. ¿De nosotras? De nosotras. ¿Cómo que de nosotras? Pero bueno, ya, ¿cómo vamos a poner después de haber puesto a todos los monstruos que hemos puesto un vídeo de nosotras? A Rionita que se le ocurrió esto, nivel de crueldad, mil. Por favor. Bueno, ¿pongo el vídeo este o nada? Ponlo, ponlo. Ponlo, ponlo rapidito. De nada. Adentro el vídeo. Camarero, dale caña al grupo de cerveza, que estamos celebrando los tres pepinazos que le hemos metido a un equipo de barriguita. Vergüenza de viadaro, vergüenza de viadaro celebra la victoria que habéis tenido jugando el antifurbo que jugáis. Perdón, 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 perdón. Habló, habló el amante. ¿Eh? La hincha del furbo elegante y de la calidad del preciosismo, como he dicho antes, vamos. La hincha, la hincha de los que sacan el balón jugado desde atrás a base de triangulaciones. No te lo ves. La hincha de los que le han metido tres chicharritos buenos. Lo que deberíamos haber hecho es adelantar la defensa a diez metros, ¿eh? Para que no colguéis ustedes los balones en el área, que es lo único que sabéis hacer. Mete balón en la olla, ¿o no? ¿O no? Mira, mira, mira. Que no me toques, que no me toques. Chabalita, chabalita, mira que te voy a decir una cosa, chabalita. Habéis vuelto locos con los balones que os hemos metido al espacio. Al espacio. Os hemos dado como a los laterales, porque esos laterales tan elegantes, no hacen otra cosa más que dejas hueco y no despeinarte, esto lo dejas, que no despeinarte. Y ese hueco viene aprovechado por eso que tú le llamas carrilero, se convierte en una autopista para meteros tres. El fútbol es lo que hacen esta gente, ¿me entiendes? Ahogando el juego creativo y el yogo bonito este que hacen los mediocampos. El yogo bonito. Que no, eso es lo que hacen ustedes. Que esos jugadores son como los nuestros de toda la vida, jugadores de los buenos. Soy una nena, hombre. Como un maricona. Maricona. Hombre, eso no me lo dice Tommy en la calle. Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. Buenas noches, señoras y señores. Somos una caravana de mujeres que venimos buscando marido desde Boston, desde Estados Unidos. Nos han dicho que la natalidad está decayendo mucho en Cádiz y hemos venido aquí a solucionar el problema. Muy buenas, tengan ustedes, nos vamos a presentar caravana de mujeres que ha llegado a la ciudad. Cuando salimos de Boston éramos lo menos mil, pero se han ido casando hoy antes de llegar aquí. Ya solo quedamos nosotras nada más, a ver si al valiente se quiere animar. Somos mujeres sumistas, no decimos nada que no, ni a la cerveza, ni al whisky, ni a la gamba, ni al jamón. También somos más sendosas, sabemos hasta coser. Cosemos las gambas blancas y no las comemos después. Somos muy amigas de la tradición, nos encanta el country, country más mejor. ¡A ver quién es el guapito que me lleva a mi alartar, aunque pa' eso tendría que sacarme antes del bar. Cinco pretendientes estuve y a los cinco los tumbé, no soportaron la mezcla del champán con boscate. ¡Echale cojones, venga, vámonos, repoblemos Cádiz, juntitos tú y yo! ¡Echale cojones, venga, vámonos, repoblemos Cádiz, juntitos tú y yo! ¡Bravo!